Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Peacock Es lo único que solicito, que venga la picosa Vamos a estar invocando a la picosa con todo el espíritu del mundo Las prize fights están super infladas, estoy completamente desmotivado a jugarlas Pero la mensual es la mensual La mensual es la mensual Igual todavía no hay nadie, puedo decir cosas rancias Como... no sé, no se me ocurre nada rancio honestamente Ojalá tuviera más imaginación ¿Qué podría decir que fuera rancio? Ey, ya me puedo ver a mí mismo Ay, ya cerré el juego, que imbécil soy Vuelve a mí, bueno, empezamos otra vez Mientras, ¿qué cosas? Estoy empezando muy temprano, yo lo sé Es muy probable que no aparezca gente Es muy probable que YouTube ni siquiera les avise, es lo más seguro Ay, no, se apareció gente Porque siempre que digo que seguramente ni se van a enterar que ya estoy en vivo Aparecen Angie, te declaro la primera persona en el stream Hola Lix, hola Ángel Axel Hola Onyx Zairagua Hola Gieno Sanz Zack de Crobat León Oliveira Señor Incógnito Monferluengo Danonino Rata Feliz Edgar Rodríguez Sánchez Santos Edgar Israel Yonovan Genaro Mota Vásquez Juan Mora Oh, el apellido de Mora es legendario Santiago 182 Kevin Emir Martínez Ortiz Parasol SGM Santi Nepomuceno Yilu Lauren O Laurin Laurin Alfonso Marisela Que no estoy seguro si es Madison Si es Madison, por favor discúlpame Madison No era mi intención ofenderte Noe Pineda Cristian Fuxie O Fuxie Broken Tamagotchi Yilu Creo que ya dije Yilu Sweet Purple Berry Yoesks Umber Gameplays Ikusan José Guadalupe Valderrama González Johan Chan Dognut Johan L Manco Me gusta el nombre porque suena como un nombre de empresa Como compañía hombre En lugar de sonar como un insulto Nico Arts Roger O Fox ¿Cómo estás Roger? ¿Cómo te encuentras? ¿Cuánto tiempo se te aprecia? Aunque mi actitud haga parecer lo contrario Toño Díaz Mandujano ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me falta? Bueno, creo que ya no faltan muchas otras personas ¿Verdad? Ya los que vayan llegando Los voy a saludar individualmente Muchachos Estamos en serios problemas Estamos en serias dificultades Todos los jugadores que no quieren tener que hacer Chingos de puntos en las Prize Fights Pero voy a comentar eso después Probablemente en un video Porque Estamos metidos en un problema La universidad me gasta tiempo Estoy en la calle como 12 horas Hey Pero es bueno salir de vez en cuando, ¿no? Uff Se inflaron las puntuaciones Imagínate hacer 80 millones de puntos En la Prize Fight de Diamante Y quedar en el 11.30 Imagínense hacer 80 millones En la Prize Fight más difícil del juego Y no alcanzar la recompensa Más decente Oh, ¿cómo va? Sí, entonces sí es Madison Es que luego se cambian las fotos de perfil O sea, andan cambiando cosas Y yo me confundo Pero Estamos en serias dificultades, muchachos Estamos en serias dificultades Porque estas Prize Fights Se están endemoniando de lo lindo Vamos a estar viendo puntuaciones enfermizas Y como Don Skolgers Mobile Sospechosamente No ha estado reportando puntuaciones Desde finales de noviembre Diciembre No podemos tener un registro Constante de cómo se han ido inflando Y de... Oh, no Ok, me perdono la vida Racha de 88 He de decir que Que en estos momentos Cualquier cosa me mata ¿Cómo voy, Vale? Ya voy por los 130 millones Oye, hermano Vas bastante bien Está perfecto Que te lo tomes con calma Y no te envicies Porque ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve acabar la Prize Fight El primer día? Si al final de cuentas Todos sabemos que A quien le va a salir Peacock Soy yo Yo debo tener a esa Peacock ¿Por qué? No lo sé Pero estoy haciendo un ritual Estoy tratando de meter Una Peacock en el equipo Siempre que pueda Siempre que tenga disponible Quiero meter una Peacock en el equipo Para ver si de repente Entre más uso a Peacock O entre más presente tenga Peacock Más me sale Voy a intentar usarla contra esta Ya si se mueren no hay problema Es una señal Juego de que tienes que darme Otra Peacock Porque mis Peacocks Son débiles Tienes que darme Esa poderosísima Peacock Cuphead Que está rotísima Terminé la pelea Y me salió Peacock Sin ecuat Sin ecuat Oh, espero que Espero que yo sea el siguiente No, Peacock Ya ni modo No No Bueno, tengo la resurrección Tengo la resurrección de San Pedro Ahora sí sacaste boleto Güey, no me ha salido Ningún diamante exclusivo Ya sé, o sea Por algo Por algo yo los llamo Arintes Pay to Win Si no te salen en el momento Si no te salen En la Prize Fight O la sacas Gastándote onita O no la sacas O te esperas Los fabulosos nueve meses Yo sé que Hubo unas cuantas personas Que se alteraron Porque les dije Que eran variantes Pay to Win Pero ¿De qué otra manera Las llamaba? ¿Variantes alegres? ¿Variantes de De seguridad De Skolgers? ¿Variantes monetizables? No se me ocurre De qué otra manera Entonces pues sí Podemos intentar Negarlo todo lo que queramos Podemos negarnos A la realidad Hijo de la Hija de la Aquí ya no hay resurrección No, espera No tengo por qué preocuparme Puedo votar Puedo votar esta pelea Si quiero Sí, mátame Porque ahora solo No importa si tengo Una racha de 88 Solo tengo que pagar 25 teonitas Y puedo inflar la Prize Fight Tanto como yo quiera No importa Ni siquiera la habilidad No hay castigo Si pierdo Solo tengo que picarle acá Y ¡Oh, sorpresa! Mi racha mega enferma Sigue elevándome los puntos Millón a millón Si gano Pero ese no es ningún problema ¿Verdad? Ese no es ningún problema Si no importa Ya no tiene chiste Si eres un jugador Así como supervisiado Ya no tiene chiste Está súper para los jugadores Novatos Pero Así como hay jugadores Que decimos No, mira Administro mi tiempo Juego un poco Y demás Existen otra clase De jugadores A quienes llamaré Pepinos Los jugadores Pepino No tienen autocontrol No tienen nada Que hacer en el día Más que jugar Scoliers Están tan obsesionados Que crean Variantes perfectas Así con movimientos Hiper mega altos A nivel 15 Todo Y entonces Entonces La racha de miles Ya no es una Una cosa Este De habilidad Es nada más De paga ¿Y qué creen? A partir de la racha De 50 Pues ya empieza a sacar Casi un millón de puntos Por cada pelea ganada Entonces estos Pepinos Si ellos quieren Hacer que esta Price fight El 10% Sea de 300 millones Lo pueden hacer Lo pueden hacer Vengo a ver Si a ti te sale Ojalá Ojalá Si Yo tengo mucha fe Yo tengo mucha fe En mi señor cristo Vengo por eso a Peacock Todos queremos a Peacock Muchos Muchos Han olvidado Quien fue la primer Variante Que llegó a recibirnos Muchos han olvidado Quien fue ese primer Personaje Que nos vino A carrear En más de un combate ¿Recuerdan la primera Vez que tuvieron Que enfrentar A un resonancia Avil con las dos Habilidades desbloqueadas? ¿Y cómo lo único Que tenían Era una Peacock Replica? Ahora que se ha vuelto Poderosa Ahora si Vueltan a ver A la niña loca ¿Verdad? Como en todo juego Gacha Como en todo juego Gacha No voy a mentir Yo me conformo Con la de oro Es que la de oro La puedes pagar O sea Esta price fight Está difícil Ya perdí mis rachas Como tres veces Depende en qué nivel De racha estés Hermano Si no tienes Tionitas para Para pay to winear Pues Si se te va a complicar Pero Si tienes No es tanta cosa El tema aquí es Tener un buen Medidor de blockbuster Más que nada Yo creo que me podría Suma cabellos dorados Y que aún así Que uso para todo Y que exige Retiro a la pobre Aún así Está súper Está súper Que ustedes Utilicen los personajes Que quieran Pero sí muchachos Creo que Creo que si Algún tipo de jugador Al que yo me refiero Como Pepino Decide que quiere Fastidiar la fiesta Para todos los demás Nos vamos a topar Nos vamos a topar de repente Con que 90 millones De puntos En una prize fight De diamante Son suficientes Para el 11 Para el 11 al 30% Así de temible Está la cosa A poco directo Temprano Si es que Van a traer mandado No quiero estar sufriendo Después que corriendo Y que dale y dale Mejor de una vez Tenemos a Peacock No, espera Movimientos Presta Ups Ya no sé equipar cosas La inflación de prize fight Te está afectando Mi cerebro Click Ahí quedo Hola Mejora neuromante O despellejadora Creo que neuromante Te convendría más primero Despellejadora Pega muy fuerte Pero depende de sus balas Si no puedes disparar No ganas potenciadores Y no ganas daño Listo Madison ¿Tú crees que Silent Kill Brilla mucho? Porque Puedes tener el efecto Silent Kill Nada más usando un blockbuster Estoy de acuerdo Con color de rosa Y también con El líder modelo Porque ya sirven de soporte Y todo Pero no había pensado En Silent Kill Ahí se Me aplicó Me aplicó El primer golpe Vamos Peacock Demuéstranos que puedes Bam 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 Curiosamente No va a ser muy efectiva A menos que sean Valentines Las Valentines Si sufren Nada más necesito Agarrarla bien Acércate Ay no es la que recupera Vida No pasa nada Está aquí para marcar Pone la marca del diablo Listo Muy bien Muy bien Probablemente Los jugadores Pepinos Nos dirían Que usar primer cortes De muchachos Faltos de habilidad A mi me da igual Descargué Guardian Tales Y terminé llorando Por la historia Esa es la señal De un buen RPG Esa es la señal De un buen RPG Si un RPG Si un RPG No te logra hacer llorar O no te pone emocional Está fallando como RPG Porque normalmente Los RPGs Es un Vaya Roleplayer Roleplaying game Entonces Juegos de rol Te tienen que involucrar A la historia Esas cosas Pepino Espagueti Pepino Espagueti Si es muy probable Que un jugador Pepino diga Pues si no tienes La habilidad Para realizar Esas enfermas Puntuaciones Como tú lo llamas Regrésate a la Price Fight De oro Pero Híjole Híjole Entonces vamos a inflar También la de oro El propósito De la Price Fight De diamantes Echa a perder ¿Qué stats? ¿Y cuánto porcentaje Aprox para Neurohamster? Nada más hubieras puesto Arroba Baile Que se geme No hacía falta pagar ¿Qué stats? Yo le puse Ataque Perfo Y medidor Recomendaría Críticos Si quieres hacer Más daño Porque como es un hecho De que vas a estar Abusando de Overdrive Pues necesitas Un buen daño En caso de que el rival Tenga defensa Esas cosas ¿Y qué más dijo? ¿Qué más me ha dicho? Todos hagan Plegarias para el patrón Y porcentaje Aprox Porcentajes Aprox Ataque Si se puede Arriba del 100% Excelente Perforación Al 50% Delay Y Medidor Yo lo tengo arriba Del 50% Y puedo hacer Nada más combos básicos No necesito Los Boa Stinger Para que todo me funcione Híjole Boom Muy tarde Con ese invencible Nunca vamos a lanzar Con ese autobloqueo Nunca vamos a lanzar Ouch Bueno ahí conseguimos Otra segura Para Philly Ni tan segura Acércate Ok Todo bien Uy Justo en el frame De la invencibilidad El tema es Yo no tengo medidor Como yo no tengo medidor Y si trae a las conejitas Híjole Estamos en una situación Muy precaria Ya no Ya no estamos En una situación Muy precaria Nada más que no me caiga Sobrecarga Y todo bien Ta-da Ta-ta-ta-ta-ta Rip la mao Waffles Soca ¿Cuál es mejor Para No Mercy? Sol y Sombra O Demonio de Pesadilla Sol y Sombra Es objetivamente mejor Gamer GT Para que Demonio de Pesadilla Funcione bien Necesitas el artefacto De la marca mortal permanente Con el artefacto De marca mortal permanente Ya se puede pasar Bien facilito Pero sin el Te conviene más Sol y Sombra ¿Cuál filia subo? ¿Risas geniales O nota de corte? Ah Depende que te guste más Trabajar con sangrados O trabajar con daño extra A mi me gusta más Trabajar con sangrados Sean temporales Usando sanguijuela O sean permanentes Con primer corte Como acaban de ver Y en ese caso Pues nota de corte Si prefieres una variante Que tenga un poco De chispa Con la aleatoriedad De los potenciadores Y que pueda obtener Un daño permanente Del 100% Entonces rizos geniales Si hablamos de Elementos generales De tipo limpieza Tipo construcción Y demás Rizos geniales Sería más sencilla ¿No sientes que los personajes Aguantan más Ahora en rachas altas? Es porque Es un efecto placebo Porque ahora Como solo pagas 25 tionitas No te pones tan nervioso Lo que hacía tenso A una prize fight Era la dificultad De que a partir De cierta racha Te topabas Con ciertas situaciones Donde las sentías Como medio imparables Pero ahora Es así en plan De Ah Perdí en este combate Ah bueno 25 tionitas Y ya Cuanto por uno Nichan 10 mil baros 10 mil pesos mexicanos ¿Qué me recomiendo mejorar? Ansiedad extrema Sol y sombra Uy decisión difícil Creo que ahí Lo dejaría simplemente A cual disfrutes Más usar Eh déjame retroceder No me dejó retroceder Al menos no se quitó la cabeza Ok Bendita César Regeneración suave Regeneración suave Gracias César Vuelve pronto Siento yo Que Fury Ardilla Brilla más Que Silent Killer En este tipo de prize fight Por tanto Potenciador presente Necesito comprar Más salsa de queso Oh no Alguien va a estar grumpy Después Ustedes no lo saben Pero si Waffles No tiene salsa de queso Se pone en modo Rabillosa ¿Qué equipo Recomiendas Para No Mercy? Obviamente No mencionas El deseo de chamba Uy No deseo de chamba Es que para No Mercy Son prácticamente Puro diamante No No he encontrado Un equipo Que digas Ah mira Bronses evolucionados Que se pasan Estos Contrafazos Normalmente Mi equipo Es precisamente Death Wish Sol y Sombra Y una cirujana general Con último estertor Pero puedes reemplazar A Death Wish Con sobresaliente Si no tienes A sobresaliente Quizás lo podrías reemplazar Entonces con el ogro El ogro enojón Y Y no se me ocurren más Porque hablamos de un equipo Que puede ayudarte En los tres pisos No te puedo recomendar Varios equipos Varios pisos Porque ahí si no Conozco la colección Nunca supe De que color Son los ojos De Minibail Supongo que café Eh Canónicamente Ay no me acuerdo Es que mira Los ha dibujado Rojos y cafés Creo que depende Del humor Rios geniales O Sol y Sombra Sol y Sombra Me siento más Más seguro Con Sol y Sombra Son rojos Gracias Lord Master ¿Tú crees que me Me hago al menos El primer piso No mercy Con caballerosa Y coreta fantasma Hay gente que dice Ismael Que con caballerosa Se cargan los tres pisos Yo digo que es circunstancial Porque Depende Si te topas A una Penguin Entonces Como 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 las Penguin Van por defecto Ahora con Sangre podrida Pues usar la precisión Permanente De caballerosa Puede ser Contraproducente Hablamos de que De repente Te reflejas todo el daño Tendrías que depender Entonces de tu segundo Personaje Rios geniales Creo que dijiste O si dijiste Sol y Sombra Es lo mismo A menos que Que tengas un buen Ciclo de Regeneración de medidor Para estar usando Casi casi Todo el tiempo Los puros ataques De agarre Tipo el Blockbuster Twice Shy El Blockbuster Inevitable Struggle El abracito Y el Te Te mastico un momento Dicho Dicho en idioma normal Ahí se podría Que bonito Tienes mi copa ¿Cuál copa? ¿Tengo una copa tuya? No sé de qué copa Me hablas Mi amigo Roger Ya me pasó Mercy Usando a serpiente Sólida Y full movimientos De agarre Ah si Eso también es válido Spameo con Beowulf Si el juego No quiere ser Amable contigo No tienes por qué Ser amable Con el juego La única Creo yo que La única vergüenza Que puedes tener De usar un Beowulf Con triple bullshot Es si lo estás poniendo En defensa Como atacante A veces no queda otra Ahora me hiciste recordar Este A buscar algo De comer a mi nevera What ¿Ah? ¿Pero por qué? ¿Por la sangre? ¿Por la sangre? ¿Por el Chisas? ¿Por la salsa de queso? Mejor preferencia Que no sea Deadwish Es que Yo soy Yo soy el chico Deadwish Le chillé a Deadwish un año Yo fui el primero Que dijo No mames Está rotésima La necesito Y no me salió Si hablamos de que No puedo elegir a Deadwish Intocable Peacock Fue mi Fue mi primer oro Al que le agarré cariño Y me carrió En muchas peleas Bien feliz con su furia ardilla Mi juego de diodos Sucubos del viento Ey Sucubos del viento No está tan mal Es más frágil Eso sí En mi caso es más frágil Pero puede hacer exactamente Lo mismo Nada más que acá No tienes los sangrados Y los rabia Necesitamos meter Otra Peacock ¿Por qué Peacock? Porque Necesitamos fe Necesitamos fe Y yo le tengo mucha fe A que me saldrá Peacock Los Skulls sacaron Un avatar parecido A la foto de perfil de Mira ¿En serio? ¡Órale! ¡Agarre! Te meto al saquito ¡Bomba! Ahora ¿Qué tiene de especial Sucubo del viento? Antes de que le hicieran El bufeo a furia ardilla Yo consideraba Sucubo como la mejor Miss Fortune de diamante Pues por obviedad No hay una tercera Bueno, no había una tercera En ese momento para escoger Y aunque hay una tercera Hoy día Pues es una exclusiva Entonces no podemos Tomarla muy en cuenta De momento ¿Qué es lo que le hace especial? Aparte de ser una Miss Fortune Y que puedes trabar chido El medidor de Blockbuster Estás quitando medidor De Blockbuster Al fondo todo el rato Y a pesar de que En esta Prizefight Su segundo punto de la vida Sale saboteado Que es lo de la ruina Mientras tú mantengas La cabeza Cerca del rival No va a poder usar Blockbuster El drenado de Blockbuster Es más fuerte Que la ganancia Tu rival tendría que tener Mucho medidor de Blockbuster Para ponerse encima de Del robo de 5% de medidor Por segundo Estando la cabeza cerca Entonces ahí Ves como se queda Por ejemplo Gigantic Arm Como paralizado Estando en una especie De limbo Donde nunca sube Nunca baja Aguante mi reina Y lo bueno Es que esta Neuro No trae su Ilustre Si tuviera su Ilustre Si estaba metido en problemas Así dices Necesito que mi oponente Deje de ganar Blockbuster Que me mató No vi que me mató Bueno Y vamos bien No vi si me alcanzo A meter un golpe Vamos Peacock Demuestra Quien es la patrona De este juego ¿Recuerdas el directo De Chucho? Que bueno Que no filtran Información Pero que también Pasaban Si 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 me acuerdo Debe haberse Una situación Un poco incómoda Para Chucho No No por Porque se escuchaban Tantos sus papás Y todo eso Sino porque Se empezaron de sucios Y la verdad es Cuando se trata De uno mismo Pues es incómodo Pero cuando es De la familia Es como que Puedes creer que Tengo tres zucubos Me odio Skull Oye y por qué No le das prestigio El prestigio de Miss Fortune Es de los mejores ¿Qué corto le recomiendas Para Furio Ardilla? Dale mucha precisión Y puedes darle El de regeneración De esa manera Tu precisión te ayuda A sacar las rabias fácil Y la regeneración Te ayuda a mantenerte con vida Si no le quieres Dar precisión Pues puedes darle El de rabia Para sacar las rabias Más rápido Cada directo Donde habría reliquias Por un cumpleaños Quedé wow Con lo que se ven las reliquias Estuvo brutal Estuvo brutal 27 correos Si te creo Waffles Si te creo Que de hecho Hablando del correo Pude enviar regalos No sé si habrán Este Habrán arreglado El problema De los regalos Traspambalinas Pero ya pude enviar regalos Entonces Intenten enviar regalos A ver si no se les congela El juego Entonces ahora Con nuestro prestigio Cada 5 segundos Recibe No mentira Eso no es Mis fortune Van a ganar evasión Y meter rompeguardias Por 5 segundos Cada X segundos El máximo Ya cuando tienes El prestigio al 100 Que creo que En mi caso Me falta Una variante más Son cada 5 segundos Entonces apenas Apenas acaba Tu evasión Recibes una nueva Eso está bien Bello ¿Qué carteles Buffearías? ¿El segundo Cartel de Cerebela Que prácticamente Nadie use? Creo que nada más No puedo pensar En otro cartel Que me esté Buffeada Alguien podría decir Big Band Pero pues Big Band Es un En su mayoría Es defensivo No abundan Muchos Big Band Atacantes Dicho eso Si no se me ocurre Mucho Porque por ejemplo DDoS Que es el defensivo Para Rob Horton Llega a ser Un problemita Y uno serio No tiene espinas Nada más que ahí Podía evadir Mi evasión Ay la balita Alegre ¿Qué fue eso? Ay ya 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 Ay a ver Es el pico de agua Gracias Arriveder Chidalia Vámonos 3 2 1 Se ha roto El Big Band De Warrior De Wario No de Warrior Y si Está roto Nada más que Está roto En el sentido Chingón Y en el sentido Malo Yo tengo Un deseo De muerte Con prestigio Fue mi primer Diamante Mi Mi user Es Tutti Frutti Órale Que chido Yo no la tengo Con prestigio Presumido Es uno de la nueva pico Que le hizo Saberidades Pero las vi Decentes Un momento Por favor Un momento Por favor Que alguien Acaba de decir Que solo es Decente Ay Se cerró esto Se cerró Ah Pánico Pánico Ahí está Un momento Por favor Según yo No tengo Nada extraño En mi galería Pero yo sé Perfectamente Que ustedes Luego deciden Interpretar las cosas Como se les da su gana Y no quiero Que vean la foto Que usé Para mi currículum Para mi currículum Vitae Entonces Yo por aquí Tengo un clip Como de 6 minutos Sí, perfecto Tengo muy buena memoria Eres un buen Bilek Gracias Bilek No hay de qué Bilek Ustedes no pueden ver Mi foto del currículum Esa foto Es privada Chanclas Que no veo nada Ah, porque Ahora de repente Esta cosa decidió Que no iba a agarrar eso Ah, no Porque puse Puse la equivocada Con razón Ese es el reproductor de video No estoy jugando yo directamente No No tengo esa clase de poderes Que si está rota Que si está rota Hermano Está rotísimo A ver la foto Que no ¿Qué les pasa? No foto Bilek No foto Bilek Ya terminaste la prize fight No, no, no Es que alguien me preguntó Este Está Está chida la Peacock Porque yo la vi decente Entonces Ahí tenía un gameplay Y no Al menos En el primer combate No me morí En el primer combate No me morí Pero si está muy fuerte ¿Qué es lo que hace Esta señorita? Cuando usa blockbusters Gana potenciadores Le mete despotenciadores Al rival Y cuando acaban Los potenciadores De Doña Picosa Existe la posibilidad De ganar Más potenciadores Entonces estamos hablando De que todo el tiempo Estás nutrido de potenciadores Y para el colmo Son potenciadores útiles Ahí vemos Por ejemplo Miasma Tenemos la rabia No, la Miasma Es de un artefacto En este caso Nos dieron rabia Y ahí Aunque reinos paralelos No te permite Tenerlo Todo el tiempo O el tiempo Que tendría que ser Pues de repente Una polaridad Ondas por el estilo Ahí la tengo que sacar Porque esas cuatro espinas Me la iban a reventar Y estoy esperando Así Ven aquí Sucia Squiggly No fotovail Curriculum No, no fotovail Curriculum No van a ver La foto de mi curriculum Esa nada más Se la he mostrado A personas Que me ayudaron A armar mi curriculum Para que se viera más decente Y a personas Con privilegios Y artefacto Lo usar Blackbuster Le sirve Le sirve El tema de la Miasma Pero ya el hecho De que pueda meter Esas cosas Yo digo Que podría ser Beneficioso A más no poder Los potenciadores aleatorios Despotenciadores aleatorios Ahí de repente Vemos un rompeguardias No dura mucho Porque Oh sorpresa Estamos en reinos paralelos Quien lo diría Pero esta Peacock Esta Peacock Vale por completo La pena Por completo La pena Sé que la resurrección No sirve Se cargó de 5 espinas Volvemos a meter A persona grata Porque la idea Es que esa Peacock Salga con vida Ese movimiento Te permite recuperar Un poco de salud Bomba Hacemos agarre Pam 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 Bam 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 Y ahí vamos otra vez Y en serio Los Los potenciadores Tal vez no sean Algo muy llamativo Pero el hecho de poder meter Despotenciadores aleatorios O al menos Recuerdo que eran aleatorios Si son aleatorios El hecho de meter Despotenciadores aleatorios Es algo que a Peacock Siempre le va a servir Por encima de cualquier Otro personaje Porque Los blockbusters De Peacock Son bastante más Combinables Que los de otros personajes Entonces En el caso de Peacock Puedes combinar El carrito Y luego usar este Mentira Puedes combinar El impending doom Y luego combinar El carrito Puedes combinar Impending doom Y luego Argus agony Puedes lanzar Impending doom Y se puede combinar Con el Inbloqueable De los avioncitos Por algo Peacock Fue mi favorita Hasta que finalmente Anunciaron a Annie Y después a Hombrella Porque Peacock Siempre me pareció Muy incómoda Para estar Spameando blockbusters Y eso es algo Que disfruto mucho De ella Entonces cuando hablamos De que De repente Peacock Puede encadenar Tres blockbusters En un mismo combo Hablamos de que Le estás metiendo Unos nueve Despotenciadores Al rival Tú estás ganando Una buena cantidad De potenciadores Y cuando se te acaben Tus potenciadores O sorpresa Vas a sacar Más potenciadores Entonces en papel Es una variante Que podrá sonar Así como que Me Me Pero al momento De utilizarla Al momento De ponerte a A berrear con ella A pelear con ella Y a chillar con ella Se siente muy bien Ahora le subí muchísimo Al volumen Del juego Un momento Ahí está Entonces Si ahorita me ven Con tantas Ganas De ganar A la nueva Peacock Es por eso No sé Cuando terminan Los potenciadores El rival ¿No eran los míos? Bueno Es lo mismo Le metes Nueve potenciadores Y te dan Nueve potenciadores Después Duérmete Waffles Duérmete A ver Repasemos la habilidad No vayamos a andar Desinformando Gana inmunidad Prisa O rabia Por 10 segundos Cuando cualquiera De los oponentes Es un blockbuster No sé si ese tiempo Aumente También mete Rompeguardia Y dos despotenciadores Por 10 segundos Cada uno X probabilidad De ganar Inquebrantable Regeneración O rabia Por 10 segundos Cuando un potenciador O despotenciador O despotenciador En el oponente Expire Entonces es ambos En cadenas 2 3 blockbusters Salen Dos Unos Nueve despotenciadores Y ahí te puede salir O un montón de rabia O Potenciadores repetidos Y demás Para mí sigue estando Bastante bien Sobre todo Considerando que tenemos La oportunidad de sacar La rabia De que es una peacock Con alta supervivencia Las peacocks Con las que podemos jugar Normalmente Son de papel Son de papel Así Puedo meter Un montón de despotenciadores Pero necesito que el oponente Se quede del escenario Para Ya te desmotiva Soy la mejor peacock Porque soy la que Tiene menos defectos Así Lanzo proyectiles Puedo combinar Blockbusters Puedo combinar Momentos especiales Y demás Meto un montón de despotenciadores Si el rival Tiene Potenciadores Porque transforma Y vea No me hablen Tengo sueño Eso es todo amigos Solo sirvo de defensa No tengo fuerza Como atacante No me han bufeado Y ya hablamos De las de plata Que dicen Spam, 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 spam Que también podría Calificar como una De las mejores Y ya de acá Ya de acá Ninguna brilla Entonces Es una buena peacock En un largo tiempo Es la primera buena peacock Que recibimos en un largo tiempo Hablando de Cuphead Entenderán entonces Por qué mi emoción Porque por mucho tiempo Peacock fue mi personaje favorito Y Y el hecho de que ahora Venga de vuelta Como un personaje Utilizable ¿Cuántas reliquias se necesitan Para que hagas aperturas De reliquias? Eh Tantas como se puedan No No se trata de que yo me cotice Diciendo Uy Necesito que tengas tantas reliquias Y lo que pasa Es que Como es un contenido Que a ustedes Les gusta mucho Yo no quiero abusar de él Eh Suena Suena extraño Pero explico Nada más déjenle abajo un poco La tele Que me molesta escuchar el juego Explico Como es un contenido Que a ustedes Les atrae Hay mucha demanda De aperturas De reliquias Sin embargo Pues no No creo que el chiste Sea nada más Yo abrir sus reliquias Y ya Sino de que ustedes Quieran verlas En un video Para ver mi emoción Para ver mi reacción Para escuchar uno que otro comentario Que yo pueda tener Sobre las variantes Que les acaban de salir El tema aquí es Si yo empiezo a aceptar Los 5 6 7 Mensajes Que me llegan Cuando yo hago una apertura De reliquias ¿Por qué? Pues porque ven el video Y dicen Hey Abre mis reliquias Entonces al rato Lo único que va a haber en el canal Son aperturas de reliquias Y entonces Pues la gente se satura De las aperturas de reliquias Y dice Ah no Pues este güey Está abriendo reliquias otra vez No chido Bye Y se pierde el interés Otra cosa Pues también les puedo decir Es El canal Es Está pensado Para ayudar Al juego Y a la comunidad Y a pesar de que son Bien entretenidos Están bien bellos De ver Cuando de repente Salen tres idolatradas Los videos De aperturas de reliquias No aportan Nada Más que Más que Apagado de cerebro No aportan Nada más Que apagado de cerebro Entonces Están chingones Los videos Ah no mal Le salió Un 2 Megasonic Pero no estamos Aportando nada Al juego Y la intención Del canal Baile que SGM Es aportar cosas A la comunidad O al juego Para que estos Puedan seguir creciendo Entonces ¿Qué digo yo? Vamos a hacer aperturas Pero cada mes Cada mes Una apertura cada mes Para que no se sature Hacemos un video De aperturas Buscamos a alguien Que tenga una buena Cantidad de reliquias Porque si de repente Son 50 reliquias Pues bien por mi Pero el video Queda muy corto Tratemos de que sea Un video más jugoso Y listo Pero si mi intención Fuera únicamente Sacarles dinero Sacarles vistas En lugar de ayudarlos Estaría perdiendo El propósito del canal Si Manuel Claro que puedes hacer Fanart Es motivo para terminar La price fade mensual Gracias No hay de que Pablo Entonces Es por eso O sea También Han de considerar Yo no soy ningún Creador de contenido De Skullgers privilegiado A mi no me van a contactar De forma constante A mi no me van a venir A decir Oye Baile Fíjate que queremos Meter No se Tu idea de la torre Del dolor Este Podemos Yo lanzo las ideas al aire Y si de pura chiripa Llegan a oídos A los oídos adecuados Bien Pero no estoy buscando El reconocimiento De Hidden Marable No estoy buscando Ahí de repente Que ellos me paguen Por los videos que hago No No busco privilegios De Hidden Lo único que Lo único que Que busco Es que Skullgers Sea tan grande Como siempre debió ser Porque el juego Tiene muchísimo potencial Pero aquí la situación Es que está estancado Y no lo digo En mal plan Ya dijeron Este año Oye Este año Si salen Alianzas O los primeros pasos Para las alianzas Este año Invitados especiales Y chingón Pero de momento En lo que llegan Esas cosas Pues nos topamos Con que Oh no En lo que llegan Esas cosas Nos topamos Con que El juego recibe De 3 a 4 actualizaciones Al año La última actualización Que nos llegó Pues prácticamente Nada más nos aportó El gran problema Que puede ser La prizefight inflada Y entonces Yo como creador De contenido Que tengo que hacer Callarme la boca Y decir Oh si si Actualización Que bonito Y demás Entonces nada más Me estaría buscando Buscando visitas Estaría nada más Como Alabando Cada acción Que haga el estudio Pero el canal Está hecho Para ayudar Al juego Y a la comunidad Y al juego No le conviene Que no haya desafíos Sobre todo Sabiendo que Solo tiene Dos modos de juego Porque no podemos Tomar en cuenta Reinos paralelos Porque este Reinos paralelos Se cierra Este Más bien Se abre dos veces A la semana Entonces Pues ahí la cosa Yo podría hacer Videos clickbaiteros Podría venir Y decirte Oh si Las nuevas variantes Están rotas Pero no estaría Ayudando a la comunidad Y el propósito Del canal Es ayudar a la comunidad Entonces por eso No me van a ver Explotar el mismo tema Por eso Trato de evitar Los videos De variantes Pay to win Por eso No he comentado Mucho al respecto Después de que salieron Las nuevas variantes Por eso estoy evitando Esos temas Por eso estoy buscando Ideas viejas Desde hace 11 años Para decir Ey mira Skolgers Quizás como ya tienes Progreso de estas cosas Podrías intentar Retomarlas Después de todo Los conceptos De Isaac y Saitana Ya están ahí ¿No? Ondas por el estilo Quieren verme Hacer otra cosa Quieren verme De repente Hablar de por qué Metroid Dread Salvó a la saga Metroid ¿Por qué el pinche Silent Hill Nuevo va a fracasar? No importa si sea remake Y demás Ahí está el otro canal Para eso es De hecho Probablemente más de uno Se lo habrá perdido Pero aquí Estuvimos comentando Lo del contacto De Hidden Variable Para que ustedes Pudieran recuperar Sus cuentas Nada más que lo comenté En directo Porque yo sabía Que si lo hacía en video Íbamos a saturar Los correos de Hidden On Face es buena Es bastante buena Nada más está el tema Del rebote Idealmente solo gastas Las primeras dos balas Y ahí quedó Amo a Peacock Me encanta Peacock Todo por un bien mayor Sí, así es A mí no me importa Si de repente Hidden Variable No sé No me invita A regalar reliquias O vaya a saber O no me invita A su siguiente juego No importa Porque la intención Aquí es ayudar Nada más Si mi intención Fuera No sé Subirme el ego Si mi intención Fuera subirme el ego Sentirme el más chingón Hacerme llamar El Dios de Skullger Y hacerle otro pedo Pero yo no soy así ¡Ey! Poteiro O Potato O Papa Papa 1309 Potato 1309 Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Querido Potato 1309 Feliz cumpleaños A ti Y también hace cumpleaños De la mami de Emily ¡Órale! Señora mamá de Emily Feliz cumpleaños Muchas gracias Por estar aquí Presente Como un adulto Responsable Asegurándose De que Su criatura No esté consumiendo El contenido equivocado Porque sentí un extraño Recuerdo de la funa Eh... ¿Cuál de todas las funas Que han habido? ¿Cuál de todas las funas Que han habido? Eh... Necesito Peacocks Peacock Híjole Espérate Espérate Tú primero Porque esa espinosa La espinosa Está presente Han visto Juego de Tronos Si han visto Juego de Tronos ¿Ubican al personaje De Varys? ¿Ubican al personaje De Varys Que dice Todo lo que hago Lo hago por el bien Del reino Ese es mi caso No está aquí Ni modo Ya la saludé Y ya le deseé Feliz cumpleaños Lo que Todo el contenido Que hago Trato de hacerlo Con la intención De ayudar A la comunidad O al pueblo Si funciona o no Al menos Lo estoy intentando Hay personas Que hacen Contenido Para aportar cosas Hay personas Que hacen contenido Para visitas Por ejemplo El buen chucho El buen chucho Todo su contenido Es nada más Con la intención De aportar Es con la intención De aportar cosas A los jugadores En mi caso Quiero ver Este juego crecer Porque si Es un equipo Indie Si Son nada más Cuatro No Otro No Son nada más Como 21 personajes Los que están Dentro del estudio Bueno Hay que ser Empáticos Con eso Pero también También hay que ser Conscientes De que equipos Más pequeños Han hecho Cosas más grandes Y hay que reconocer Que han hecho Un buen trabajo Porque este Siendo un juego Como servicio Siendo un juego Gacha Que se haya mantenido Ya siete años Me queda claro Que Se han formado Una comunidad Que es muy fiel Y eso está súper Pero Pero No hay que abusar De De La confianza Y la fidelidad De los jugadores Es por eso Que El día De la actualización Yo estaba como Indignado Porque Cabro Fueron tres meses Nada más Para que me digas Hey Ahora puedes recargar Tu racha gratis Tres meses Para eso Así Algo Algo pasó ahí Tal vez le querían Meter nitro A A Amari No lo sé Pero si la Siguiente actualización Llega así de vacía Vamos a empezar A asumir cosas Y asumir cosas Es peligroso Porque a veces Pueden ser verdaderas Y no es momento De enterarnos De algo Vamos Bewolf Bien Epos notificaciones Dice que gracias Y donde está su regalo Su regalo Es su criatura Que está ahí Para darle amor Algún consejo Para jugar con Bewolf Me cuesta manejarlo Bewolf es de vela Pero en hombre Abusa de los agarres Los agarres Son tus mejores amigos Así es como Yo lo manejo No es como Que yo sepa Manejar Súper bien Los personajes Está en el nivel de clive Porque las nuevas Variantes rotas Y de paga Ahí está el video De variantes Pay to win Les digo Si yo nada más Quisiera sacar numeritos Y verme como El buen muchacho Con el estudio Podría nada más Estar alabándolos Pero no es mi caso Creo que En toda comunidad No Ni siquiera eso Creo que en todas Las comunidades Los creadores De contenido Tienen el deber De levantar la voz Cuando algo No está bien Cuando algo No es correcto Para la comunidad Así de simple Porque no es correcto Para la comunidad Porque pues al rato El único modo de juego Auténticamente Disfrutable De este juego De momento Va a estar saturado No se va a poder Jugar a gusto No No va a sacar Las recompensas La gente se va A desmotivar Porque de repente Descubren que hizo 100 millones de puntos Y apenas Se alcanzaron El 11-30% Que son recompensas Mínimas Y digo Recompensas mínimas Porque Que te den nada más Dos blockbusters No lo podemos llamar Recompensas Ey Ulises Épica Muchas gracias Por las membresías Para Pablo XFV Ángel Armando Mollete Para Jenny Jiménez Miranda Para Isael Isael Llave Castillo Y creo que Esos son todos ¿Cuál es la variante Más infravalorada Según tu opinión? Más infravalorada Híjole Está difícil Porque Tendríamos que hablar De una variante Que ha pasado Desapercibida Por todos Recuerda que me debes Un chocolate Pero ya te lo mandé No me digas Que los de paquetería Se lo comieron Esos son los Los errores de un juego Les quitaron ciertos beneficios Simplemente Estos decían que Juego no más avanzada A unos desarrolladores De un juego Ah chinga ¿En qué juego Pasó eso? Es que El desarrollo De un juego Es complicado Sí Necesitas presupuesto Para meter cosas nuevas Sí Pero pues Si hay algún problema Si no alcanza el dinero Creo yo Que bastaría Con ser honestos Así es A ver muchachos Nos hemos tardado 6 7 años En empezar a crear El tema de las alianzas Pues porque Éramos un estudio nuevo Y no fuimos conscientes De que el presupuesto No nos alcanzaba Entonces cuando queríamos Desarrollar esto No llegábamos Pero ahora sí Tenemos presupuesto Para hacer las alianzas O así de repente A ver muchachos Fíjense que Las cosas en el estudio No han estado del todo bien Somos un equipo pequeño Ahora estamos a cargo De dos juegos Nos ha costado Trabajar en ambos juegos Por favor disculpen Los retrasos Y va Va No pues saben que Este Para poder hacer Estos desarrollos Hemos requerido Usar tanto dinero Entonces no hemos podido Hacer tanto contenido Para el juego móvil Este Por eso vamos a tomar La decisión De meter un pase Y variante es más Pay to win Para ver si de ahí Podemos generar Más ingresos O si gustan Pueden Pueden donar A esta dirección La honestidad Es súper importante Si quieres mantener La confianza de la gente Si no Si no tienes La confianza de la gente Los juegos No aguantan El juego Este Lleva siete años Pero es la primera vez Que veo A más de una persona O más de a pequeños A más de un pequeño grupo Dudar de si el juego Va a seguir Llegué racha De 300 Martín Aquí entre nosotros ¿Cuántas veces Reiniciaste racha? O fue toda De un tirón Y van varios lados Donde veo Oigan Como que el juego Está en declive Oigan Como que el juego No está No está metiendo Nada nuevo Oigan Como que la actualización No nos trajo nada Ondas por el estilo Entonces ahí es cuando digo Sean Sinceros Mantener secretos Sea por el Sea para sorprender A la comunidad O sea por Por miedo A la reacción De la comunidad Nunca es bueno Porque uno puede pensar Ay estamos trabajando En algo bien chingón Y le va a gustar la comunidad Y que tal Que tal si Antes de que lo lances La gente abandona Tu proyecto Porque No les dijiste nada De lo que tenías planeado O de lo que si Podías realizar Ahorita el roadmap Salió Pero ese roadmap Tiene varias cosas Que se supone Iban a salir Desde hace tiempo Ondas por el estilo Así es como ocurre Todo ese tiempo Te llamabas Bilek Juraba que era Baikele Baikele No es Bilek Una pariente de colores Que no sea canónica Que te gustaría Que se agregara Eh Variantes Es Skulliver La razón por la que Me encanta Dead Witch Aparte de su habilidad Es porque es un Skulliver Es la única que tiene El Skulliver Ni siquiera Mari tiene Skulliver Ah Ahí está Ahí está el otro problema Una tasa Una tasa fija De puntos Para las recompensas Tampoco sería bueno Porque entonces A esos Pepinos Que se matan Haciendo Diez mil millones De puntos Que les vas a dar De que les sirve Todo su esfuerzo A lo mejor Serviría nada más Para que saquemos Las recompensas Y ya Pero creo que Creo que entonces El juego se llegaría A ver incluso Más vacío Porque como Ahora tendríamos La tasa fija De que Ah mira A partir de los Ochenta millones De puntos Eh Ya sacas Las recompensas Del diez por ciento Órale Eh Y ahora Ahora que ya tengo Mis famosos Recompensas Que hago Así que Que más puedo jugar Ah pues están Brechas Y hay entusiastas De brechas Así como hay jugadores Que no les gusta brechas Y ahí Y entonces Entramos en el punto Importante De toda la cuestión ¿Qué más se puede hacer En Skullgars? ¿A qué más le juego En Skullgars? ¿Brechas? Sabemos que mucha gente Desprecia brechas No es de su agrado El modo de juego Bueno entonces ¿Qué más? Y entonces Entonces dicen Ah no pues el juego Está vacío No nada más Entro dos veces al día Y lo boto Eso se presenta En una reducción De ingresos Se presenta En una reducción De público Y entonces Valemos mocos Ahí la cosa Por eso les digo No es sencillo Mantener un juego gacha Pero por eso Es importante La honestidad O sea Decirle a tu público No pues saben que Fíjense que Fíjense que Todo este tiempo Habíamos recibido El respaldo Dottom Games Financieramente hablando Pero ahorita Ya nos dijeron Están por sus cuentas Chavos Así que Vamos a Vamos a tomar Una estrategia De monetización Un poco más agresiva Espero Los jugadores Que no tengan Recursos para gastar No sepan disculpar Aquellos que si puedan Esperamos su apoyo Así Temas por el estilo Ser sinceros También Si no pueden ser sinceros Pues que no digan Ah Saben que Hay cosas En las que Estamos trabajando Pero que Por cuestiones De contrato No podemos comentar Ah Ok Ok Va Chido Pero es eso Ser sinceros Los jugadores Chinos O los jugadores Asiáticos Con sus juegos Asiáticos No se preocupan Por estas cosas ¿Por qué? Porque Creo que En Asia Son más abiertos Con Con la información De los juegos Como servicio O sea Hay gente Que se dedica A hacer videos Para documentar Mensualmente Cómo le ha ido A los juegos Y así de repente Dicen Ah bueno Guardian Tales Tuvo Tuvo una pérdida De ganancias De 5 millones Muy poquito El El Witch Magica No El juego Apenas generó 40 mil dólares Va a ser raro Pero acá no sabemos Nada Ya has probado Al Brass Bandit ¿Qué piensas de él? Yo desde que Desde ya Quiero vender mi alma Se ve bastante bien Espero que arreglen Su habilidad Tú puedes Báile Gracias Susu Aunque no es Susu el creador De contenido ¿Verdad? Comida favorita Del hermanín Al hermanín No le gusta Que hablemos de él Pero No Ni siquiera sé Cual es su comida favorita Le preguntaría Pero ya se ha enojado Varias veces Así que prefiero No traer el tema A menos que él Este aquí presente ¿Les parece bien? Pregúntale Es que está en la sala O está en la sala O está en su cuarto Yo tengo aquí cerrado Se hace una encuesta ¿En serio? Justamente Me estoy quejando Ya sé Les digo Siempre que yo me pongo A quejarme O a comentar cosas Salen cosas raras Upsis Upsis Eso no tendría que haber pasado Listo Necesito recuperar Un poco de vida Gracias ¿Se le ve la encía Es mala? Pues Objetivamente Hablando Está trabajando Para los malos Lo cual Lo haría moralmente Mala Pero tiene razones Para pensar Que está haciendo El bien Entonces ¿Qué pasa? Trabaja para los Medici Los Medici Son malos Todos hemos aprendido Eso Sin embargo Los Medici Son como Como esos Hombres Ilícitos Que viven Al norte De mi querido País Lo que hacen Está mal Pero Han ayudado Más Que el gobierno Del norte Entonces A pesar de que Lo que hacen Está mal Las cosas malas Que hacen Sirven para ayudar A personas Que no están Siendo apoyadas Por el reino Lo cual Los haría Buenos Pero Moralmente Hablando Son malos Porque Leyes Y la moral Y acciones Ilícitas Pero repito Lo que generan Y consiguen Con esas acciones Ilícitas Pues Lo utilizan Para ayudar Y es por eso Que hay una facción O una Parte de la población Dentro de este Reino ficticio Que prefiere A los Medici Por encima De los gobernantes Legítimos Danonino No puedo adoptar gente Ni siquiera Ni siquiera Tengo dinero Para mantenerme A mi mismo Estaba viendo rentas Y si me fuera a rentar Viviría en un cuartito De Tres por tres ¿Con qué personaje Puedo acompañar A la droga De navidad? Normalmente Yo la acompañaría O con maldad verde Para extender La duración De la rabia O con Cerebela Arlequín Para la recarga De los movimientos Especiales Que sé que les gusta Spamear ¿De cuál fumas? ¿Qué? No No fumo En el modo En el modo Historia De Cerebela Y durante El modo Historia De la versión De celulares En más de una ocasión Cerebela Menciona Que la gente Del circo Era gente Abandonada Gente Gente Que el reino Que los reyes Dejaron a su suerte Que Prácticamente Los Medici Hacen lo que La corona No hace Es lo que Ha comentado Cerebela Entonces por eso Dice Ah bueno Entonces si de repente Tenemos que golpear A una que otra persona Pues no hay tanto No hay tanto problema Probablemente Ella no sepa La magnitud De a cuántas Personas Golpean Pero Pero ahí está La cosa Lo que puede ver Cerebela Desde su punto Desde su punto De vista Es que están Ayudando a la gente O sea Feng No creo que Que tenga un hogar Bellatrix Tampoco Talesin Y otros Por el lado Toda la gente Del circo Son como adoptados De los Medici Mientras tanto En Maplecrest Pues ahí tenemos A Vitale Disparándole a su sobrina ¿No? Maricín Corazón Es buena No está mal Me agrada Nada más Está el tema De las invocaciones Eso todavía No le agarro el ritmo ¿Con qué puedo Que puedo poner Con Paisan Azul Paisan Azul Se beneficia De la barrera Acompáñala De personajes Que puedan Dotarle de barrera Creo que yo Que persona no grata Sería como De las mejores Selecciones Aunque También podrías Intentar usar Octoplasmic Amari Para que tenga Esa regeneración Constante Y entonces tenga Barrera y regeneración Se sienta más Más aguantadora Para esos nodos Donde el reflejo De daño Abunda más Que la presencia De bacterias No cargó la No pulse la precisión Y mi precisión Y mi precisión ¿Dónde quedó Mi precisión? ¿No vi mi precisión? ¿Qué me pasó A mi precisión? Ya ven Todo te mata De un golpe En este punto Y de hecho Aquí se me muere Por las espinas Tal vez hubiera lanzado Eso a más distancia Desapareció tiempo ¿Crees que se podría Hacer un buen anime De Skullgirls? No lo sé Y es que No sabemos Como tal Cuál es la ruta Canónica Todo apunta En que en realidad El Webtoon Es la ruta Canónica Y que aquí Dentro del juego Hablando de Second Encore No Nada más Nada más Vemos pedazos De lo que sería La ruta Canónica Pero Simplemente El hecho De que El modo historia De Marie Tuviera artes Del Webtoon O que parecían Destinados al Webtoon Me hace pensar Que el canon Es el Webtoon Vale Apenas cine Canón Está Yo digo que sí Yo digo que sí Y de hecho Me di cuenta Que no trae Una Peacock Deshonra para mí Deshonra para mí El negativo Del escenario Negativo No puedo arriesgarme De forma tan estúpida No, espera Sí puedo Muchachos Nos arriesgamos De forma estúpida ¿Sabes la de chambear? Sí Me ha tocado Todo tipo De chambas Ok Vamos a arriesgarnos De forma Ridículamente estúpida Igual Como dije al inicio De este stream ¿Qué importa? Solo me cuesta 25 teonitas Ya no tiene Ya no tiene chiste Ya no tengo que temer A perder la racha O sea Ya no importa Ay Pero estás gastando Mucha teonita Como si yo gastara Mis teonitas En reliquias Kamikaze ¿Qué me falta? Ah no Es la de soporte No necesita movimientos Entonces De podcast Para jugar Minecraft Está bien Todo disfruta Lo que quieras disfrutar Mientras me escuchas Yo sé Que no vamos a romper Esta defensa jamás Pero si no se puede Ni mover Se llena De efectos negativos Y pues ahí Entra sangrado Entre una que otra cosa Perdiendo salud Oh oh Y ahí cuando nos pase Eso usamos Blockbuster Y no nos preocupamos Poing Van a decir Que soy hacker Uff Bendita bendición Y ahí está Al menos Le bajamos ¿Qué? ¿Dos? ¿Tres cuartos De vida Al menos Le bajamos Dos tres cuartos De vida Quiero pensar Que al menos Le bajamos Una buena cantidad De vida Ahora el directo De la rocha De 200 Envejeció mal Ya sé Esa clase De directos No se van a poder Volver a hacer Ya no tienen chiste Porque ahora Ah llegué A racha de mil Ah sí Pues cuántas tonitas Te gastaste ¿Hay sangre? No es grudge Perfecto Dios nos protege Una vez más Entonces así De ah miren Llegamos a racha De dos mil Ah pues cuántas tonitas Gastaste Dos mil tonitas Chido güey Y ya Ya no va a ser Un logro siquiera ¿Qué es cuando Gofean a la cerebrilla De diamante Más les vale Más les vale Si no Bufean a las cerebelas De diamante Ya tenemos Un serio problema Porque hace Hace cuántos años Salieron Y hace cuánto Que no le mueven Algo A esas cerebelas Creo que nunca Les han movido Algo Creo que nunca Les han movido Algo Eso suena Incluso peor Nunca se molestaron En intentar Actualizarlas Ahorita checamos En la wiki ¿Qué hará Si te sale estrellada Usarla para Prestige Pero no va a salir Porque estoy usando Un chingo de Peacocks En la mayoría De peleas Que hemos tenido Aquí Ha estado presente Peacock Que es un ritual De invocación Y me voy a golpear Tan fuerte en la pierna Como pueda Con toda la fe Acércate Acércate Dalia Ay que bonita Dalia Que se acerca Cuando se lo pido Muchas gracias Bloqueo de corazón No Mi bloqueo de corazón No va a servir Nunca aquí Es bueno Saberlo Se desaparece En cuanto lo coloco Ay lástima Que tristeza Metodo sashimi On El secreto Está en hacer Sashimi Con mi pierna Riveros Se podría Pero Pues igual Alguien podría pensar Que esté editado Quien sabe El simple hecho De que exista eso Me quita toda la motivación De hacerlo Upencio Todas están difíciles Todas están difíciles Me salió ogro Orale Felicidades Siento que es Una variante Defensiva Mala Si lo sé Creo que aquí Es donde Es donde Doña Doña Black Dalia Se viene a quejar A si da ¿Por qué no puedo Hacer mis Diabluras De Black Dalia? Esto es Inmunidad Si van a estar Es inmunidad Para Terror Nocturno Y ¿Quién les gusta? No Tiene que estar Peacock 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 es parte Del ritual Bailexito Este hogar Tiene fe En que le saldrá Nueva Peacock A Bailex Ojalá Yo también Tengo fe Si no me estaría Metiendo a Peacock Incluso si no la puedo Aprovechar En todas estas peleas No estaría Rescapando Rachas Ni nada Tengo un Humificador Gamer No hermano Eh ¿Qué rata? Esos son Conocimientos avanzados De inteligencia Artificial Muchachos ¿Cómo? ¿Quién? Ah ¿Quién aconsejó A este buen hombre Para meterle Metal Breakdown? ¿Quién le dijo A este buen muchacho Que le pusiera Metal Breakdown? No Sudalia Ya no va a ser La gran amenaza Que pudo haber sido Changlas Changlas Ay Por chistoso No sé Por qué Me perdonó La vida No Esa regeneración Me reina todo Me tiene que salir Una polaridad inversa O algo así Hola sensei Gracias por Darle No GG Ay Sigo vivo Vamos a nombrar Esta como la Pick up Más suertada Del mundo Hermano mío Quédate allá Quédate allá Quédate allá Dije Quédate allá No quiso quedarse Boom 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 Invencibilidad Yipi Siento que esto es Como una especie De pelea De inválidos Ahora si estoy muerto Déjame morir Ay no Que tragedia Mi racha Ah Insisto Permitirme pagar Por mi racha Solo 25 teonitas Es una horrible idea Es una horrible idea No creo que hayan Contemplado Yo a veces pienso Que Skolgers Olvida que tiene Jugadores Lo suficientemente Enfermos Para seguir jugando Siete años después Que stats te recomiendo Luis Gutiérrez Ataque Perforación Y medidor Son los Son los Son los Son los básicos Doxeado Porque nada más Vieron el SCID De mi internet No creo Le quita todo el chiste Hace rachas Le quita todo el chiste Me salió a manos pesadas Eh al menos Te salió algo Ah deja Deja tú Lo Lo cochino Luis Juárez Simplemente Hay jugadores Que están muy Viciados Es como Lo único Que juegan Eso si es muy Buena variante Si si lo es Pasa hasta Estadio Ataque Perforo Precisión Un poquito De medidor Si puedes No se recomienda Con críticos Pero es más Por ondas De brechas Que móvil Uso El Poco X3 Pro Pretendo actualizar Pronto Al X6 Pro Probablemente Hay teléfonos Más económicos Que tengan Rendimiento Similar Al X6 Pro Pero No tengo Ganas De buscar Y de hecho Cosa curiosa Los teléfonos Que busqué Equiparables Al Poco X6 Pro Me resultaron Que fue eso Me resultaron Mucho más caros Entonces Así lo dejo Prefiero Creo que me quedaré Con el Poco X6 Pro Próximamente A menos Que ustedes Tengan otra Recomendación Que no sea De una marca China Porque ya sabemos Que Bueno Que no sea Una marca China Poco conocida Porque ya sabemos Que de repente Don México Quiere meter Aranceles Y mil tonterías O las compañías Quieren bloquear Los teléfonos Que no sean De la región Y bla 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 Motorola De ida He tenido Muy malas experiencias Con los Motorola Un Red Magic 9 Pro Esa cosa Cuesta lo mismo Que dos consolas Juntas ¿No? A ver Dejen chismear Yo sé que si tuviera Webcam Sería más interesante Verme chismear A ver Red Magic Debe pro Precio Clic A ver Red Magic México En el sitio Oficial De la cosa Esta Dice Que el Telefonito Ay Está bien Bonito Eso sí Que está Bien bonito Está bien Bello Pero déjame Bajar Muy buenos componentes Muy buenos componentes Pero cuál es el maldito precio No encontré el precio No encontré el precio No encontré el precio ¿Dónde está el precio? Señor precio Comprar ahora A ver Mi fabulosa versión De 12 GB De RAM Me costaría ¡14,000 pesos! ¿Y las de 16 GB? ¡17,000 pesos! Si ustedes conocen a alguien Que tenga Un Red Magic 9 Pro Hermano ¿De qué trabaja? ¿Cuál es su trabajo? Como para poder decir Me voy a dar el lujito De comprarme un teléfono De 17,000 pesos Acá no nombré La niña malcriada Pero no No es niña malcriada Le queda bien Eso sí Le queda chido El atuendo Parece como un hombre La emo Lo cual es gracioso Para mí No, no me quiero Rizar en esta pelea Sabiendo lo troll Que puede ser esa marino Gracias Como 600 dólares O sea Hermano 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 Si quisiera gastarme 17,000 pesos Si quisiera gastarme 17,000 pesos En algo Sería en una 40,90 Sería en una RTX 40,90 Alguna tontería así Antes que en un celular Ya me aburrí Mocha Te entiendo perfectamente Te entiendo perfectamente Es muy fácil Aburrirte Cuando nada más Estás viendo Por algo casi no veo streams Irónico, ¿no? Está más barato que el iPhone Ay, pero el iPhone Es nada más Para presumir El iPhone El iPhone Es un tema De estatus social Si es que En verdad Quieres que todo Tu estatus social Este gire en torno A un teléfono Pero el iPhone El iPhone Es un tema De estatus social Eso es para Grandes empresarios Para hombres Que ganan mucho dinero Que dice 100,000 Baros Y demás Pero hablamos de Inviertes 17,000 pesos Por un teléfono Gamer Ya vimos que Que el famoso iPhone 15 Pro Max También se derretía También se derretía Con Warzone De celulares Vas a comprarte Tu teléfono gamer Para jugar La versión De celulares De Warzone Que probablemente También queme Tu Red Magic 9 Pro No lo sé No lo sé A ver Muchachos Ustedes Si tuvieran Un teléfono gamer Que jugarían Nokia No me he fijado Que he estado Produciendo últimamente Si tuvieran Un teléfono gamer Un Un Rock phone Un Un Red Magic Que jugarían Por eso tiene Ventilador Es que El ventilador No necesariamente Va a proteger Correctamente Tu procesador El ventilador No es para Tengo entendido Que el ventilador Del Red Magic No es precisamente Para enfriar El procesador Sino para Jalar más aire Al disipador Y de ahí El disipador Puede respirar mejor Y entonces quizás Enfriar tu procesador Pero no hay garantías Hey Koi Muchas gracias Tiempo sin verte ¿Cómo estás? Pero me gustó Verte No pasa nada Koi Me da gusto También verte por acá Con altos gráficos Para terminar De arruinar El teléfono Este Ese juego Del cubo Con altos gráficos Hermano Este juego Lo puedes jugar Con altos gráficos En un poco X3 Pro Le pongo shaders Al Minecraft No sería entonces Mejor Este Con ese dinero Comprarte una PC Nice Winlord Para el Minecraft Warzone Está bien chafa Y es gracioso Porque en algunos Gama media Corre bien En otros Ni siquiera Abre el juego Changos Está muy mal Optimizado Ah Por un momento Pensé que Ram decía Warhammer Pero no creo Que sea Warhammer O si Muy chido Según yo Ya lo recuperó Pero Normalmente No chismeo Sobre canales Debemos estar bien Con esto Vamos Peacock 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 Vamos a picar Alguien con Peacock Peacock ¿Qué tal un Oppo? No conozco mucho De Oppo Podríamos revisar Porque Ahí está Ya se murió Sacrificio Sacrificio Para que salga Justo Me sale Invencible Me hago bien Forever Mi tipo Se terminó Ahora estoy En natación Olímpica ¡Órale! ¡Felicidades! ¡Felicidades por moverte a natación olímpica! Quien sabe Si en las siguientes olimpiadas Te podamos ver ¿Quieres que te salga la Peacock? Tengo mucha fe Tengo mucha fe Ojalá me salga la Peacock Ojalá salga He estado poniendo Peacocks En estos equipos Con intención de ritual Yo tengo Nubia El nombre me suena bonito Que también es cierto Que ya no tengo que hacer Todo desde el teléfono Pero me gusta Que el teléfono Tenga potencia ¿Cuándo vuelve el God of War A la plataforma morada? ¡Ah, chinga! Creo que ese fue Nada más un directo casual Creo que ese Nada más fue un directo casual No tenía planes De hacer una serie De God of War Sí 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 ¡Hey, Tenshi! Muchas gracias por tu donación Hermano Creo que es la primera donación Que haces en este canal Te lo agradezco muchísimo Eres fabuloso Tenshi Y que nadie te diga Lo contrario Quería darle Una entrada más segura Y me salen Con esas Graciosadas Menos mal No trae estallidos Menos mal No trae estallidos Si trajera estallidos Sí nos podríamos meter En problemas serios 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Bye bye ¡Shot on! ¡Gebalser! ¡Epa! ¡Handert! ¡Espera! A ver Muchachos ¿Qué es eso? Que no había visto ¡Handert! Muchas gracias Por esas 10 membresías regaladas A Ikinel Milko CS Nombre alburero Cristian Alexis Vera de los Santos Alfredo Rauda ¡Muchas gracias! Es que acaso me perdí De las anteriores A ver Estoy subiendo Estoy subiendo Estoy subiendo Estoy subiendo Estoy subiendo Me marca Me marca que son 5 Pero no sé si es YouTube bugueado O si O si mandó 10 Porque aparecen 5 dos veces Pero no veo La otra insignia de De las otras 5 Regaladas Ya no estoy seguro Ajá Aquí me parece Que fueron 5 y 5 Pero no sé Si sea bug de YouTube Solo regaló 5 Ahorita les enseño Ahorita les enseño Es que a mí me parece Que regaló Regaló 2 veces 5 membresías Solo 5 Menos mal Debe ser Debe ser un error visual Acá Pero ahorita les enseño Para que no piensen Que ando chismeando Asume Echa el buen daño Que pueden hacer Solo 2 cargas De slime Ahí está Solo 5 bro Déjenles enseño Pongo mi dedito Pongo esto acá Y luego yo volteo Y les muestro De cerquita 5 y 5 Entonces lo van a ver En vertical 5 y 5 Así me lo marca a mí Ahí se ve Hola Ale Hola muy chido Ahí está Pruebas Ya salió El cabeza de taza Solo falta El tintoso Para el indie trío El tintoso El tintoso Bendy 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 Fue bug 55 Wow Sin ilustres ¿Cuál fue tu primer diamante? ¿Cómo se llama en español? Codicia asesina Codicia asesina Fue mi primer diamante A ver Vamos a intentar ir full precisión Aprovechando Que esa Dahlia no trae ilustre Allá puedo desquitar un poco Entonces precisión Precisión ¿Y dónde está Peacock precisión? Peacock precisión ¡Sí señor! Starshine Toma prestadito Esto un momentito Muchas gracias De hecho ayer salió Sans Pero no copje Sí Pero eso salió Ayer salió Sans Pero Pero me agarró a madrazos Y me agarró a madrazos De forma inesperada Yo no me esperaba Ese set de movimientos Y también aprendí Que la segunda palanca Sirve para algo Y yo sé que no saben De qué demonios estoy hablando Yo sé muy bien Que no saben De qué diablos Estoy hablando Eso les pasa Por no ir a vernos A visitarnos A la otra plataforma ¿Es en serio juego? No sé si no me agarró a madrazos Ok, bien, recuperando, recuperando. Esa recuperación de vida, hermano, está fregoncísima. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Autobloqueo! ¡Sea sucia! ¡Ay, ese maleficio! ¡Cómo lo detesto! ¡No inventes! Son de 20 segundos. Annie tiene la obligación moral de sobrevivir 30. Vale, es que me faltaba medidor en esa caballería girosa. ¿Van 20? ¡Van 20! ¡Van 20! ¡Van 20! ¡Van 20! ¡Van 20! Ok Hay fe Hay fe, señores Me encantaría tener blockbuster ahorita ¡Eh! ¡Qué rata! ¡Rata asquerosa! ¡Rata, rata, 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 rata! No necesito el hex Me valen mocos ahorita el hex ¿GG? 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 ¿Esto cuenta como golpe crítico? ¡No cuenta! ¡Qué asquerosidad! ¿Pero por qué no cuenta? Cuenta como agarre ¡No! Hay un segundito Dos segunditos más Y si no acababa Dos segunditos más Es un agarre Mal momento para no recordarlo Ni modo Ni modo Mal momento para no recordarlo Sí, ya ni modo ¡Uy! ¡Qué tristeza! ¡Perdí mi racha! Insisto Es una terrible decisión la que tomaron Por no ser el Kamehameha Tendría que haber usado el Kamehameha en ese momento Tenía que haber usado el Kamehameha y hacer la fusión ¡Miedo! Otras 25 Sigues gastando mucho menos Recuperando 4 rachas Que intentando recuperar una de 50 O de 100 Ya para una racha de 100 ¿Cuánto cobraban? Creo que eran 50 tionitas por... Eran 5 tionitas por pelea Entonces Para este nivel de racha 5% Habría gastado 500 tionitas En recuperarlo En serio Eso no contó como Como un ataque A tiempo Dirán ¡Ay! Te gastaste 75 tionitas Hermano Me habrían cobrado 500 ¡Eh! ¡Pero! ¡Y mi evasión! ¿No tenía evasión? Yo tenía evasión Yo tenía evasión Ok Una vez más Todo depende de Annie Annie llegó el momento de demostrar Que no eres inútil Como todo el mundo quiere hacer pensar Se me hubiera acordado Que era agarre El blockbuster quitó la evasión Pero ¿Por qué? A ver Si quitó la evasión El blockbuster No tendría que haber caído En la animación De blockbuster Porque Él da el golpe El blockbuster Y la evasión se quita Pero aún así Se evadió el golpe Sin embargo Parece ser que esa madre Cuenta como dos Ahorita revisamos Ahorita revisamos Si esa madre Cuenta como dos golpes ¡Órale! Sucia María Los huevos Se quita efectos ¡Ay! 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 Bendición hermano Atúrdete Atúrdete No, tiene inmunidad No se va a aturdir nunca Juego ¿Puedes dejar de darle regeneración A esa Liza? Inmunidad otra vez Puedes, no sé Darle sangrado fuerte ¡Chingado! ¡Ja, ja, ja! Ok El equipo crítico No me sirve de un carajo Igual tenías Hex Igual Pero si le hubiera dado Sangradito O algo ¡Ja, ja, ja! Pero insisto Estoy gastando Mucha menos Teonita De lo que tendría Que estar gastando Puedo ser un imbécil Por Seis Por 7, 8, 9 peleas más Y no me voy a acercar A lo que estaría gastando Te lo digo Para que ganes a la Peacock Gracias, gracias Ojalá salga Siento en mis entrañas Que sí sale Le van a quitar Todas las teonitas No Insisto Por perder una racha De esta cantidad Dos veces Estaría gastando Mil teonitas Mil teonitas ¿Se imaginan? O sea Está súper Para tu economía De teonita Pero por otro lado Le quita todo el chiste A la prize fight Te faltó fe Era sarcasmo Les recuerdo Mis queridos muchachos Que aquí No se entiende el sarcasmo Y no es mamá En verdad No capto el sarcasmo Nunca Alguien podría decirme Uy, sí Me caes muy mal Y yo sé Ah Está bien Ni las indirectas No, tampoco No me leyó Bien Remontada ¿Eh? Oye ¿Qué? ¿Qué diantres? A ver ¿Qué? Yo A ver ¿De dónde vino el? ¿De dónde vino el? Esperen Estoy viendo ¿Polaridad? ¿En serio? En el Maldito frame De ¿En serio? ¿En ese frame Me salió polaridad? ¿En serio? ¿Para el golpe De rebote Me salió polaridad? Hijo Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ok Está bien Puedo aceptar Ese destino Pero no se va a acercar No, se va a morir ¿Qué la caramba? O sea O sea Eso ya fue una troleada Tremenda Híjole Ni modo Otra vez Aleatorio ¿Qué fue esa porquería? Eso sí fue una Eso sí fue un robo Completo La press fight Bromita Ponte soporte No Debo llevar a pico Que a todas las batallas No importa cuántas veces Pierda ¿Por qué? Porque estoy mal De la cabeza Y lo repito Nunca uso Ya no uso las teonitas No las uso Ni para reliquias especiales No las uso Ni para reliquias De personaje No las uso Para comprar Canopias No las uso Para nada ¿Para qué las quiero Ahí acumulando polvo? Ah Pero cuando salgan Variantes No voy a pagar Por variantes Soy el primero En decir Que las variantes Pay to win Pues vaya Son pay to win No voy a andar Pagando por ellas No vaya ¿En qué me gastaré Mi tionita? ¿Canopias? Creo que ya saco 300 mil canopias Por día Entonces para mí No tiene sentido Ponte lanzaguisantes Ah Eso solo ayuda Con los proyectiles Vamos Peacock Te la tienes que rifar Cierto Sobrecarga Permanente ¿Será suficiente? Nada Acá sí ¿El juego es en serio? Así la vas a matar Toma barrera Si es que en qué gasto Las tionitas Sigo pensando en eso ¿Y este directo Probando equipos Todavía no? Sigo pensando ¿En qué me gasto Las tionitas ahora? ¡Ey Riveros! Muchas gracias Por las 10 Por las 10 membresías Ya te reconozco Tu R Muchísimas gracias Compañero Más arriba Aquellas especiales Para Arlequín Sí Eso es lo que pasa Luego Es lo que pasa El potenciador Aleatorio Sí señor Parece Parece coincidencia Pero de esas que Que ya saben Qué coincidencia Que esta persona Que sabía la verdad Desapareció Qué coincidencia Que esta persona Que iba a revelar Secretos Desapareció Por fin se dio cuenta Es que estoy viendo La pantalla Jamaica o horchata Jamaica La horchata Está sobrevalorada Pero termina No Si Si los comentarios Y me pongo a platicar Con ustedes Me tardo un buen rato Si estuviera nada más Jugando Ya habría acabado Pero no los puedo ignorar O sea Sería mala onda Siento algo extraño En mis frames O soy solo yo Llevo tanto tiempo Viendo esta pantalla Que ya siento Lag O sea No estoy yo Estoy yo De alucin Mi teléfono No aguanta Más de una racha De 100 ¿Por qué se está Lagueando? Tal vez ya está Muy calientito Eso si fue Un frame Lagueadísimo Bueno Hay gente que dice Que Big Bang Le laguea el juego ¿No? Tal vez eso Hemos enfrentado Muchos Big Bang Que digamos Tarram Una pregunta ¿Es el único Que se le buguea Penguin? ¿Puedo probar Con alguna Penguin En algún equipo sencillo? Pero miren ya Estos equipos Están De un millón De un millón De un millón De un millón Podría usar A Penguin Contra ese primer Personaje A ver Nos dicen La guerra Ok No soy yo No soy yo Alucin Quiero pensar Que fue Big Bang Nada más Vamos Por favor Juego Estás viendo Que estoy poniendo Personajes poco convenientes También llamados Peacocks Para que me salga Peacock Por favor Que salga Peacock Que salga Peacock Y así no sale Ni modo Pero que salga Peacock Pues A mi la animación Me acaba de salir bien Escuché por ahí Que si tu borras El caché Del juego O si nada más Lo reinstalas Y ya Se arreglan Esos problemas De bug visual Pero no lo puedo afirmar Con completa seguridad O si nada más No No ¡Suscríbete al canal! Y así muchachos, se usa un poco a Penguin sin tener que defender del Inbloqueable. ¡Uy! Creo que se me quiere ir la luz. Joder, haría que sentí mi foco parpadear. Joder, haría que sentí mi foco parpadear. Una pregunta, ¿cuántos millones necesito para la presión de diamante? Para los mejores 30. Aparentemente, más de 80 millones de momento. No te puedo dar una puntuación exacta o muy correcta porque ahorita con los cambios que hicieron dentro del juego, se han inflado un poco las puntuaciones. Han subido las puntuaciones mínimas para quedar en esos lugares. Entonces, la última prizefight requirió más de 80 millones, cerca de 90 millones para quedar en el... ¿En qué fue? Sí, cerca... Hubo alguien que hizo 80 millones y quedó en el 11-30%, entonces... De ahí te vas haciendo una idea. Como le hicieron una Penguin Bronze, verás que se buggea visualmente. ¿Quién fue el que me mintió? ¿Quién fue el que me mintió? ¿Ah? Me hicieron devolucionar una hermosa Penguin de Bronze. ¿Quién me mintió? ¿Quién me mintió? A ver, no que se buggeaba. No que se buggeaba. Ah, no siempre funciona. Mentiras. Sucias mentiras. Esa es la clase de excusa que esperaría de... No sé... Mi papá. Puras mentiras. Eso fue una sucia mentira. Mentira, ya. No, sí he visto... Sí he visto los videos de gente que se les buggea de repente a Penguin. Insisto, borren el caché. Hagan eso. Borren el caché del juego. Probablemente eso ayude. Uy, no me alcanzan para subirla de golpe. No me alcanzan para subirla de golpe. Tendré que devolucionar una de Bronze. Nada más para equilibrar las cosas. Si es que... No tengo de Bronze. Genial. Genial. Lo tengo. Ya de moda. ¿Qué haces? Recién vengo. ¿Qué haces evolucionando? Me dijeron que se buggeaba el juego. Se evolucionaba. A una Penguin. ¿Cuántos puntos necesitas para quedar en el 10% de la presión de demanda? Arriba de 90 millones. Necesitas arriba de 90 millones de momento. Hasta donde nos podemos imaginar para quedar en esas puntuaciones. No puedo afirmarlo con completa seguridad. Ya que no tenemos puntuaciones para comparar ya. Pero la última Prizefight de Diamante requirió arriba de 90 millones para el 10%. Así que vayanse acostumbrando. En serio le salió invencibilidad. A veces siento que en lugar de 50% es un 5%, hermano. Bueno, ya está. Tenemos limpieza de prestigio. Peli Roja Peligrosa. Requiere saber interceptar. Si sabes interceptar, te puedo decir que es muy buena. Si no sabes interceptar, la vas a sentir medio chapa. Todo depende de tu habilidad. ¿Qué stats? Lo mismo que requieren normalmente las palas sobre ataque, perforación, daño crítico. Y en su caso, medidor. Porque tus blockbusters se vuelven imbloqueables cuando tengas cierta cantidad de radios. ¿Tú crees que las Prize stats deberían volver como era antes? Mitad y mitad. Que te dejen recuperar tu racha una vez de forma gratuita. Pero que si te devuelvan a poner el coste elevado. O el coste de que cada pelea va aumentando 5 teonitas. Porque lo acaban de ver. Yo me gasté... ¿Qué te gusta? 100, 125, 150. Las teonitas que tú quieras. En este evento ahorita. ¿Por qué? Pues porque quise experimentar. Porque quise usar equipos distintos y demás. Vale, puedo seguir jugando tanto como yo quiera. Y eso está súper. Se enfocaron en traer diversión. Y es muy cierto. Como yo puedo gastar solo 25 teonitas en lugar de estar perdiendo 500 teonitas cada vez que pierda. Para seguir jugando. Me estoy divirtiendo. Entre comillas. Sin embargo. No estamos hablando de que tu juego tenga que ser únicamente divertido. Estamos hablando de que tu juego es un juego como servicio. Y hacer esta clase de cosas afectan por completo a cómo juegan tus jugadores. Entonces. Sí. Ahorita los jugadores más jóvenes podrán decir. Uy. Esto está bueno. Me estoy divirtiendo. Pero también sabemos que los pepinos. Y jugadores afines también. Van a poder hacer. Todo lo que quieran. Toda la racha que ellos gusten. Que ahora las rachas de mil son mucho más alcanzables. ¿Qué más? Que las puntuaciones de las prize fights se van a seguir inflando. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces. Sí. Es muy válido su punto que tenían de. Ey. Es que cuando tú pierdes tu racha. Resulta que tienes que gastar 500 teonitas. No te dan ganas de seguir jugando. Perfectamente entendible. Y es muy cierto. Pero también es muy cierto que. Esa cosa de teonita. Esa cosa de tener que pagar. 500 teonitas. Mil teonitas. O la cantidad de teonitas que tú quieras. Para. Recuperar tu racha. Era el límite que existía. Para que las puntuaciones tuvieran un equilibrio. Ese límite ya no existe. Ese límite ya no existe. Entonces como ese límite ya no existe. Jugadores. O muy chingones. O muy troll. Van a poder decir. Ah. ¿Sabes qué? Yo que tengo la capacidad. Voy a hacer. 300 millones de puntos. En la prize fight. De quién está ahorita. Squiggly. Voy a hacer 300 puntos. En la prize fight de Squiggly. Ah. Sí. Yo también me hundo el mami. Voy a hacer como 180. Ah. No. Pues yo hago 200. Y así. Así se va a ir corriendo. Hasta que de repente un día. Alguien haga 100 millones. Y resulte que se quedó. En el 1130. Porque así funciona la inflación. Así funciona la inflación. Entonces. Puedes decir. Una vez gratis. Una vez con descuento. Y ya. Pero igual. Esa una vez gratis. Y una vez con descuento. Basta para. Para que se inflen. El tema aquí es. Una gratuita. Infla. Pero no tanto. Y va a haber un momento. Donde los jugadores. Ya ni siquiera se interesen. En recuperar su racha. Porque no sé. Si van a sentir con la capacidad. Pero el hecho. De que solo te cueste 25 teonitas. O sea. Puedes sacar más. Puedes sacar de entre 50. Y 70 teonitas. Al día. Si corres con suerte. Entonces. Híjole. Híjole. Y si ustedes van a la última publicación. Que hice en Twitter. Donde le pregunto a la gente. Hubo un cuate. Que hizo 80 millones. Y hacer 80 millones. No es. No es precisamente. Tarea fácil. Es. Es un. Es un acto muy desgastador. Y quedó en el 11.30. Y no me pueden decir. Que son. Que estas son recompensas decentes. Porque en realidad. Son las recompensas mínimas. No podemos decir. Que el 61.100. Nos está dando. Dos fabulosos blockbusters. Uy. Qué emoción. Tanto pinche esfuerzo. Para la recompensa mínima. Fuera. Fuera yo. Eh. Fuera yo ese jugador. Borraba el juego. Así la cosa. ¿Qué nuevos modos quisieras que me tiran? ¿Un modo torre? Eh. Algún modo que no tenga que ver con peleas. Alguna cosa sí. Algo que sea diferente. Que no tenga que estar golpeando a mi oponente todo el tiempo. Eh. De puro relleno. Modos de origen. Eh. Puro relleno. Más modo historia. Ouch. Ya. Así. De un golpe. Cielos. Dalia. Es una niña. Cielos. Dalia. Pero bueno. Un modo torre. Algún modo que no tenga que ver con. Con. Directamente. Con peleas. Un tipo suica game. Algún minijuego. Tonterías por el estilo. Eh. Es curioso que todo mi concepto de la torre del dolor. Este puesto en un creepypasta. En lugar de un documento bien hecho. Pero supongo que en algún momento era un documento bien hecho. Tendría que pedirle ayuda a algún pepino que sepa hacer mockups o fake images. O no es por el estilo. A este paso se podrían abandonar las prize fights. Podría. Se podría. Y sabiendo que la siguiente actualización es hasta dentro de tres meses. Bueno. Vamos a poder juntar tres meses de evidencia. De por qué esta decisión fue una mala decisión. Pero bueno. Pues mientras. Quien quiera romperse los icos en prize fights. Adelante. También existe otro factor. Y es que de repente. Simplemente haya varios jugadores que regresaron. Pierdan el interés y volvamos a la normalidad. Pero. 70 millones. 75 millones. Era más alcanzable. Ahora 90 millones. Yo no conozco a muchos jugadores que tengan ganas de hacer 90 millones. Nada más por tres reliquias. Y dos llaves. Ni siquiera eso. Una llave. Mi animal favorito. No sé. Tengo muchos. Llegué tarde pero llegué. Raur. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Aquí está. Siento que cuando termine el mes. Solo voy a obtener dos reliquias mensuales. Con los 150 millones. Me temo que eso es muy posible. Y pues también serviría de ejemplo. Si por primera vez. Si por primera vez la mayoría de jugadores no alcanza el 10% de una prize fight mensual. Sabemos que estamos en un serio problema. ¿Tú cuántos puntos haces normalmente? 80. A veces menos. Pero a veces me dicen. Ah no. Tienes que hacerte 100 millones. No. Gracias. No. Prefiero sacar menos fragmentos de oro y ya. Porque. A pesar de que. La decisión haya sido con buena intención. Luego hay gente que se obsesiona bien canijo. Sobre todo los pequeñines. Los pequeñines se pueden obsesionar bien canijo. Con conseguir las recompensas. Son bien competitivos. Y de repente le dice a un niño. Porque aunque quieran. Hay niños en el juego. O niños jugando este juego. Ey. Necesitas hacerte 100 millones. Para obtener las recompensas de esta prize fight. Imagínate. Pobre niño. No duerme. No come. No hace la tarea. Todo por obtener las recompensas. ¡Garzas! ¿Cuánto me falta? Cerca de 10 millones. Ahora me falta mucho más. No inventes. A ese bufeo que le hicieron. Ni siquiera me tendría que haber aturdido ahí. ¡Qué rata! ¡Qué rata! Fue esa cerebela. Ni modo. Insisto. Estaríamos gastando ¿qué? ¿1500 teonitas? Yo con 500.000 en la mochila. ¡37! ¡Me faltan 13! Ahorita llevaríamos 1500 teonitas. Ni cerca de eso. Esa recarga especial estaba altísima. Nerf en la armada. No. Está mejor así. Antes estaba terrible. Que funcione como defensa es válido. No me puedo quejar. De lo que sí me puedo quejar es del aturdimiento. ¡Qué asco con ese lag! Creo que ya se aturó el teléfono. No, no es un bug. Sí dijeron que después de perder tu gratuita. Iba a costar 25. Y que ya no iba a escalar. Que ya no iba a escalar según tu puntuación. No es un bug. E insisto. Quien lo pensó fue una terrible idea. Si los developers de Hidden deciden shadow banearme. Por decir que están tomando malas decisiones. Adelante. Háganlo. No tengo problema. Pero es una mala decisión. Bueno. Banke. Banke. Gracias Se está laggeando, cabrón Creo que A ver, yo lo puse de título En el otro canal Nada más por mamador Pero creo que sí dañé un poco Mi procesador jugando Warzone ¿Crimen y la mía es buena? A mi gusto sí Creo que sí fastidió un poquito A mi procesador jugando Warzone Porque es la primera vez Que tengo una ronda de juego tan larga De Skullgers en un rato Y... Y valiente más preciada Ah, no sé No veo las valientes como algo preciado No las veo como algo preciado Porque son objetos digitales Que no me pertenecen Entonces Decir que Aprecio mucho a mi Deadwish Sabiendo que Deadwish Ni siquiera es mía Creo que sí se quemó algo A ver ¿Qué es lo que dicen Que dicen por ahí? ¿Qué es lo que dicen por ahí? Cuando algo no funciona Apágalo y préndelo No habíamos tenido A ver Según yo No había tenido este lag Hasta hace poquito Nos aventamos Un montón de peleas Habían ido muy bien Habían fluido muy bien ¿Qué me falta? 38 39 40 Me faltan 12 peleas Tarito Me faltan 12 peleas Espérate Sí Espérese Gata Graciosa Me faltan 12 peleas Entonces Tiene sentido Que el teléfono diga Estoy cansado Jefe Eso de recuperación del racha Debía seguir escalando Pero en cantidades más razonables Es que Yo digo que simplemente Hubieran dejado El tema de racha Gratuita y ya Porque el simple hecho De que En lugar de De que vaya escalando De 25 en 25 No sea el tema De estar pagando Cantidades inmensas Rompe la barrera Que existía antes Para las rachas Entonces Pone tú que escalar De 25 Y luego a 50 Y luego de 50 a 100 Y luego de 100 a 200 Igual Perdiendo tu racha 5 veces Estás gastando menos De lo que gastarías Hablando de Rachas de este tipo Porque al perder En una racha De este tipo Ya son 500 Teonitas 500 y tantas 560 580 Pero ya son 500 Teonitas Ya te dices Oye brother Es la mitad De un 10 más 1 Y es lo que te hace pensar No sabes que No me lo voy a gastar Porque prefiero Guardar mis teonitas Para cuando salgan Las variantes Pay to win Pero ahora como Solo cuesta 25 Pues dices Ah no hay pedo Que son 100 teonitas Que son 200 teonitas Y sobre el escalado Pues sigue siendo menos Lo que se requiere Es que el jugador Sea castigado Al perder Y a pesar de que Haya jugadores Que digan No es que esto Me desmotiva Porque yo estaba Haciendo mi racha Y perdí Y ahora tengo que Gastar teonitas Le quitaron La curva de dificultad Y al quitarle La curva de dificultad A la prize fight Pierde por completo El chiste Porque la curva De dificultad Era O te pones chingón O gastas teonitas O Te pones chingón Y aprendes jugando Desde el inicio Taro también está de acuerdo Con lo que dices Scott's Fauci Ey Taro me apoya Pero ahora Ya no hay curva de dificultad Se enfocaron tanto En decir No es que pobrecitos jugadores Están sufriendo Porque pierden sus rachas Que ahora ya no hay curva De dificultad Y uno puede decir Ah racha de 100 No importa wey Ah solo he perdido Dos veces Porque soy un jugador Que lleva aquí 7 años Y que tiene un chingo De personajes Apenas me va a costar 100 teonitas No hay pedo O si lo dejamos Así como está ahorita Ah Voy en la racha De 300 Acabo de perder No hay pedo wey 25 teonitas Ah si Me espero a mañana Farmeo las teonitas Del día Y de ahí lo repongo Y así Entonces El tema de la actualización No es nada más De que Ay se van a inflar Las prize fights Que no había llegado A ese punto En mi cabeza Hasta ahorita Sino de que Ya no hay curva De dificultad Porque ahora No importa Que tipo de jugador Seas No importa Si eres jugador Ballena No importa Si eres jugador Novato No importa Si eres un jugador Que quiere aprender O eres un jugador Que nada más Vine a trolear Con el poder De los pepinos Todos pueden jugar Y jugar Y jugar Y jugar Y de repente Ay estoy en una racha Demasiado alta Yo no tendría Que estar acá Pues sangrados permanentes Y sigues inflando tu racha Y si pierdes Pues ahora te cuesta 25 tionitas Y puedes seguir jugando Y jugando Y jugando Y jugando Y jugando Y te pasas Así como novato Racha de 50 Racha de 60 Racha de 65 Nada más apuro Sangrado permanente Y si pierdes No eres realmente castigado Se pierde por completo La curva de dificultad No tienes necesidad De aprender a usar Más personajes Porque ya tienes Tu maña De ruina Con xenomorfa O sangrado permanente Con 2, 3 filias Lo que tú quieras Y ya Y los que Y los que no llevamos Ni 6 meses Ese es el punto Leo Ahora que dices tú Ah no Está chingón para los novatos Porque dices Perdí mi racha Chin Bueno me gasto Mis 25 tionitas Pero ahora Que te va a motivar A mejorar Más como jugador Y aprender a hacer Mejores combos Y aprender a hacer Trabas y demás Si no recibes Un incentivo O un castigo Para que tú mejores Veanlo de esta manera ¿Qué pasa Con los niños En primaria Que no hacen la tarea Y nada más le dicen Ah no Toma tu sellito No hiciste tu tarea No hay pinche lección No aprenden Dicen Ah no Pues nada más me ponen un sello No hay ningún problema Si no hago mi tarea Y listo No hay aprendizaje Se quiera o no En la curva de dificultad Va a haber castigos Lo pueden ver perfectamente En Dark Souls Lo pueden ver perfectamente En Nier Automata Lo pueden ver en Cuphead Si ya no puedes perder En el juego ¿Cuál es el chiste De que el juego Tenga desafíos? Si ya no puedes perder Justo le diste a Clavo Deberían arreglar eso No sé Que arriba de 50 Ahora sí te deje reiniciar La racha O algo así Entiendo que los jugadores Novatos de repente Digan No Es que acabo de perder Mi racha Me costó un huevo Conseguir mi racha ¿Por qué me cuesta Tanto recuperar mi racha? Para eso se puede Quedar la racha Gratuita Pero también es cierto Que si nada más Te dicen 25 25 O si el aumento Es muy bajo De 25 50 75 Lo que tú quieras Pues lo cierto Es que no te va a importar O sea No tienes Ni siquiera La necesidad De decir Ay ¿Cómo tengo que No tienes ni siquiera La necesidad De decir Ay Tengo que enfrentar A gente corrosiva ¿Cuál será la mejor estrategia? No Puedes llegar A aventar lo que quieras Y si pierdes Nada más te cuesta 25 tianitas Nada más te cuesta 25 tianitas Y dice Y dice por ejemplo Nick Quartz El juego Ya wey Descansa tantito Perder la racha Tener una cantidad Inmensa de tianita Que tuvieras que gastar Para recuperar la racha Era lo que te obligaba A descansar Porque en ese momento Decías No mames cabrón Mi racha wey Hijos de su madre Vete al demonio A gente corrosiva Te enojabas Botabas el juego Lo cerrabas y ya Y ya después de un rato Era cuando decías A ver Ahí va de nuez Vamos de vuelta Vamos a sacar esa racha Y vamos a sacar mis puntos Y el demonio Ahora es así Ah Perdí contra gente Corosida Ay perdí contra Una base A la que no le hice Ni tantito Ni tantito daño No hay pedo wey Pierdo mi racha Hasta que encuentre Una más fácil O actualizo Hasta que encuentre Una más fácil Y una que si pueda pasar Como no puedo Como ya no puedo Perder mi racha Porque 25 teonitas No son un gran gasto Entonces Que importa Así Ay perdí Contra Wey Recupero mi racha Y ahorita me busco Una pelea más fácil Que si pase Y así Las rachas Siguen aumentando Los puntajes Se van inflando Porque se van a millones Un combate Ya en rachas De 50 Está dándote cerca De un millón De puntos Y así te vas No necesitas aprender No necesitas Convear No necesitas Planificar estrategias Mi variante Más fuerte Es de 14.3 Mi variante Más débil Creo que era Una descabellada Filia de mil y tantos puntos Y yo sé Perfectamente Que los jugadores Pequeños Van a querer Defender eso Pero Ahí tenemos Por ejemplo Leo que me está diciendo Oye Yo apenas No llevo ni 6 meses Oye Pues cuál es tu variante Más fuerte Porque a mí apenas Es de 14.000 La consecuencia Va a ser Que como ya no puedes Perder racha O ya no importa Si pierdes racha Mejor dicho Al rato Leo Cuando quiera alcanzar Las recompensas De la prize fight De oro Se va a topar Con que va a tener Que hacer 30 40 50 millones Porque ya no puede Porque ahora Perder la racha Me Me Pero también Hay que tener en cuenta Que no todos Tienen variantes De 30 40 Leo Es justo lo que Quiere llegar Entiendo que hay jugadores Que no tienen Esas capacidades Pero al final De cuentas De que te va a servir Poder recuperar Tu racha De 15 20 30 40 50 Si al final Las recompensas Por las que tú Estás intentando Llegar a ese punto De que te va a servir Que estas recompensas De evento Que son las que te dan Cuando terminan Estos eventos Te estás rompiendo El hocico Por ellas Si apenas Vas a recibir Esto O quizás Esto Porque ese Es el punto Al que quiero llegar Entiendo que los jugadores Novatos Lleguen y digan Oye Yo necesito Poder recuperar Mi racha Gratis Yo necesito Que sea accesible Esa cantidad Para que yo No quiera Borrar el juego Vale Pero el problema Ahora es Que tú no vas A poder progresar En el juego Porque como este juego Ya es viejísimo Hay un chingo De jugadores Y ese chingo De jugadores Siempre se están peleando Por estos Y como cada vez Y ahora Como la racha Ya no tiene desgaste Como ya no importa Perder tu racha Entonces Notarás Que al partir De racha De 50 Por decir algo Estás sacando Cerca de un millón De puntos Implica entonces Que si yo hago Otras 50 peleas Como ahorita Y llego a la racha De 100 Saque 50 millones De puntos Y que va a pasar Para el jugador Pequeño Que esos variantes Apenas llegan A 14 mil puntos Y no puede Por mucho Que lo intente Llegar a esa cantidad De enferma De puntos Que va a pasar El día que Leo Jugador Que lleva Ni 6 meses Intente hacer Un evento Y se tope Con que Las puntuaciones Mínimas Quedaron en 200 millones 250 millones O 300 millones Y a pesar De que Él se esforzó Reiniciando Su racha Gastando Su teonita Y buscando Peleas fáciles Pues también Están los güeyes Hiper mega Enfermos Hiper mega Viciados Cabrones Que hacen rachas De mil O quizás menos Que provocaron Que las puntuaciones Se inflaran Hasta el diablo Ese es el tema Entonces Si Ahorita A corto plazo Los jugadores Van a decir Ah no Está muy chingón Porque Ey Recupero mi racha Y no importa Si yo la cajeteo No necesito una curva De dificultad Me vale mal Es la curva De dificultad Yo sigo Recuperando mi racha Y gano Y gano Las peleas Pero el momento De obtener Las recompensas De que De que me sirve A mi Por ejemplo Ahorita Yo me voy a tener En 150 millones Pero De que me va a servir A mi A esforzarme En hacer 150 millones Si resulta Que la puntuación Mínima Para las buenas Recompensas Fueron 200 Porque como Ya no había Esta barrera De tener que pagar Más teonita Al perder Oh sorpresa Pues los jugadores Dijeron Ah pues yo le sigo Y 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 le sigo Ese es el problema Entonces si No En verdad Estoy considerando Los jugadores Pequeños En verdad Estoy pensando En lo que le puede ocurrir A los jugadores pequeños Y lo que puede pasar Es De que en lugar De botar el juego Un par de horas O un par de días Por perder su racha Simplemente lo boten Porque No pueden alcanzar Los premios Porque el juego Se torna Porque los eventos Más jugosos Se van a llegar A sentir Pay to win Porque si tú No logras mantener La racha Tardas un chingo En conseguir los puntos Y de repente No llegas Ese es el problema Ese es el problema Y es algo que No creo que algún Jugador novato Vaya a contemplar Del todo Porque ahorita Pues él va empezando En price fight De bronce En price fight De plata Le cuesta hacer Una racha De 20 Racha de 30 Está haciendo Lo que puede En el evento mensual Te voy a decir algo Normalmente Para el evento mensual Basta con hacer 25 millones Para obtener Las mejores recompensas Las recompensas Que no requieren Que tú estés Pegado al teléfono Todo el día Peleando Y peleando Y peleando Con 25 millones Basta para el 10% Espero que se mantenga así Deseo de corazón Que se mantenga así Porque si eso no pasa Si de repente Empiezan a decir Que las puntuaciones Para el 10% De la price fight mensual Son de 50 millones De 60 millones De 80 millones Que ganas Le va a quedar Al jugador común Al jugador pequeño De si quiere Intentar hacer Estos eventos No podemos Llegar a un punto Donde solo sean absolutos O no haces el evento O haces a la de huevo 150 millones No se puede Llegar a ese punto Porque los niños Los niños No deberían estar Pegados al teléfono Todo el día Y los adultos Los adultos No tenemos tiempo Para estar jugando Todo el día Todo el progreso Se irá al caño Espero que no En verdad Espero que no Lo dije al inicio Del stream Este canal existe Por el bien Del juego Y de su comunidad Todas las acciones Todo el contenido Que yo suba Todos los comentarios Que yo diga Son apuntando Al bien del juego Y su comunidad Y en verdad Espero que no lleguemos A ese punto Porque si llegamos A ese punto Calacas Por lo general Son 20-25 Mi papá No hace más de 25 Y siempre quedó En el 10% Siempre Obligaría a viciarse El juego Y supuestamente La intención de Hidden Es que no tengas Que estar viciado Aquí todo el día Por algo Metieron el skip De los eventos ¿Cuántos nuevos Van a buscar Los premios Del top 1? La mayoría de nuevos Yo me incluyo Lo instalamos Para dar unas cuantas horas Muy válido Muy válido ¿Cuántos van a buscar El top 1? No se trata De buscar el top 1 El top 1 Es esto Los 100 mejores Y para esto Si requieres Como 300 millones El top 10% Ha sido Durante 7 años Las recompensas Costo-beneficio Leo Puede que tú Vengas a jugar Nada más Unas cuantas horas Y podría decirte Que antes De estos cambios Este 10% Era perfectamente Alcanzable Para ti Como jugador novato Con todo Con todo el mes De tiempo Que te dan Era perfectamente Alcanzable Ahorita No puedo estar seguro Si va a ser Alcanzable o no No puedo estar seguro Estas 4 cajitas Te podían dar Las variantes Nuevas Exclusivas Y demás Te podían dar Tus primeros oros Tus primeros diamantes Entre más de esas Puedas juntar Mejor Pero ahí está el tema Ahora Ahora no sé Si las puedas alcanzar Y entonces Si de repente Solo juegas Unas cuantas horas Y recibes La recompensa Más chafa La recompensa Más baja Y prácticamente El juego te dice Tienes que jugar más ¿Le seguirías Metiendo esas horas? Si falta ver Falta ver Pero ahorita Con las prize fight Del personaje Ya vimos Que empezó El desmadre Imagínate La prize fight Anterior 80 millones Para quedarte Con la recompensa Mínima Que dolor Le debió haber dado Ese jugador Au Au Me aplicó Ahí la finta Entonces entiendo Muy bien El punto de Yo no me voy Yo no me voy A andar viciando Así cabrón A mi me vale Mocos Lo de las recompensas Pero ahora Imagínate Que tu recompensa Sea nada más Un movimiento Que te rompes El hocico Haciendo 20 25 millones Y nada más Recibas un movimiento Esa es la cosa Por eso Por eso decía Ahorita puede Que los jugadores Novatos No entiendan A que me estoy Refiriendo Soy muy consciente De ello También sé que hay Jugadores Que Que no se vician Que se quedan Nada más Y juegan tantito De más Pero este juego Siempre había sido Generoso No importaba Si tu jugabas Mucho o poco Podías alcanzar Las recompensas Ahora Ahora si te están Diciendo Víciate Güey Pero explota Las lágrimas Por aquí Voy a explotar Las lágrimas Si exploto Las lágrimas Nada más Saco una precisión Que podría sacar Con un movimiento Especial Y pierdo Mi daño Crítico Extra Ahí la cosille Y no se murió Le cayó Invencibilidad Y aquí Tenemos El perfecto Ejemplo Yo Jugador Enfermo Va Gasto 25 Teonitas Y ya Me ayuda Bastante El tener Variantes Malas O no Muy fuertes Está bien Está bien Leo Pero si El progreso De los jugadores Novatos Se puede ver Muy frenado Por esto Dices Tengo bronces Y platas Y luego Se pierde El propósito Completo De la Price Fight De diamante Para aquellos Que recién Se estén Uniendo Al juego La Price Fight De diamante Existe Porque En su época La Price Fight De oro Llegó A tal Punto En el que Tenías que Hacer 30 Millones De puntos Para obtener Únicamente El personaje Tuvieron Que hacer Que los personajes Fueran garantizados A cierta cantidad De puntos Y tuvieron Que meter Una nueva Dificultad Para alejar A todos Los jugadores Vallenones De la Price Fight De oro Ahora que La Price Fight De diamante Se está Tornando Inaccesible Para muchos Jugadores Varios De estos Que ya Tenían La capacidad De llegar A las Recompensas De diamante Y que ahora Ya no van A poder Quizás Quizás Se regresen A la Price Fight De oro Y ahora Los jugadores Que recién Estaban apuntando A conseguir Sus recompensas En la Price Fight De oro Que apenas Si las Conseguían No hablo De los Personajes Hablo De los Recursos Se van A topar Con una Barrera ¿Por qué Es malo? Hija De su Mouser ¿Por qué Es malo? Porque Para poder Subir A tus Personajes Para poder Hacerlos Más Fuertes Y Demás Necesitas El oro Necesitas Las llaves Y necesitas Los movimientos Y necesitas Poder Subirlos Y ¿Es en serio? El juego No quiere Que siga Apagando El juego Está enojado Porque estoy Hablando Porquerías De él Ah No me Funcionó Invencible Esperemos Que Que lo que No queremos Esperemos Que lo que No queremos No pase Exacto Al rato Con que cara Nosotros Creadores De contenido Vamos a decir Al jugador Ah Quieres Esta recompensa Necesitas Hacerte 90 millones Con que cara Le vamos a decir Eso Hija De su manga Peacock 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 De diamantes De diamantes De diamantes Pero también Te faltan Un montón Del catálogo Si te puede convenir Esa Valentine Apenas le dieron Inquebrantable Se volvió Loca Recomiendas ¿Recomiendas más Subir a Shrek O a Nerviosa A Shrek A Shrek A Shrek A Shrek Nerviosa Nerviosa No lo vale Nerviosa No lo vale De momento Es una variante Que yo subí Que estuve probando Se puede utilizar Con ciertas mañas Pero Si aún estás Trabajando En tus pequeñas Variantes Sería mejor Shrek Nerviosa Requiere Mucho esfuerzo Para utilizarse El Durmigaze Ay no No puedo perder O me van a sacar Del closet Esos nombres Me causan gracia Si pierdes Eres tal Suena a que lo puso A que lo puso Un niño Que consume Contenidos Extraños Ok Y esta price fight Si va a ser Los megapacks De Dios más uno Se pueden comprar Más de una vez Según yo Solo se pueden comprar Una vez Cuando están presentes Pero están presentes Varias veces Varias veces al año Sobre todo En navidad En navidad Es cuando esa oferta Es fácilmente La más popular Entonces en navidad Tú puedes comprarla O si te vuelve a salir La puedes comprar Pero creo que solo La puedes comprar Una vez En ese momento ¿Qué usas de arma En splatoon? Pistola Las dobles pistolas Diamante Para subir Para subir a sobresaliente Si ya las tienes Vientos Pero si no tiene Las 10 llaves De diamante No tiene caso Subirla 120 Dios mío No tiene caso Subirla si no tienes Las 10 llaves De diamante Porque Al dejar Al personaje A medias No vas a sacar Todo su potencial Entonces puedes Puedes ponerle Todas las habilidades Pero tu daño Sigue estando muy bajo No te va a alcanzar Del todo Ahorita Tal vez este es chiquito Y te va a rendir Perfecto Pero cuando quieras Avanzar más en el juego Te va a costar Entonces Si todavía no tienes Las 10 llaves De diamante Puedes subirla Si gustas Que te haga carrito En las peleas Que puedas Del modo historia Y demás Pero ten en cuenta Ten en cuenta Que Vas a estar jugando Con una versión Más débil De lo que debería Ahí cuando puedas Sacar las llaves De diamante No olvides Subirla Solo tengo 9 Dale Súbele Súbele Si tienes solo 9 Te recomiendo Enfocar Que dejes Esta rama Incompleta La rama De la recarga La puedes dejar Incompleta Y subir Todo lo demás Sube la de habilidad Sube la de ataque Sube la de movimientos Y sube la de vida La de recarga Súbela hasta donde puedas Pero no te va a ser Ultra Este ultra necesario Nada más que si Cuando puedas Inviertele la llave Porque el ilustre También te puede ayudar En el caso de sobresaliente Ritual de sacrificio Que creo yo Sería el más conveniente Hace que Si tu aliado Se muere Cuando entre Liza Tenga todos los medidores De blockbuster llenos Entonces puedes lanzar Un blockbuster Nivel 3 de golpe ¿Y qué más? ¿Y nada más? Sí, de momento No hay otra cosa Que se obstaculice Con llaves Entonces puedes aprovechar Eso Hola Powerpoint ¿Cómo estás? 5 peleas más Sin perder Idealmente ¿Cómo tienes 91 llaves? Tengo 91 llaves Y puedo generar Un montón de recursos Porque la Se ve Porque podía sacar Las recompensas De los eventos Entonces Incluso Si no los Ocupaba En el momento Podía hacerme Mi prize fight De diamante Hacerme 60 70 millones De puntos Y ya quedaba Ahorita Dependiendo De cómo salga Esto a largo plazo Pues ustedes Jugadores Que les interese Seguir en este juego Puede que tengan Que hacer Muchos más puntos O con suerte O con suerte Menos puntos Ah y bueno También está Brechas Que es un modo Obscenamente Pay to win Chanclas Si brechas También es una buena Opción para llaves Si quedas En diamante Para quedar En diamante En brechas Ocupas Alrededor De 1450 Puntos Eso Esperando A que no te los quiten Porque En temas De jugadores Novatos Brechas Es Poco amigable Es Poco amigable Hola user ¿Cómo estás? Mejoré mucho bien Tus videos Gracias Leo Y en verdad Espero que Que el terrible El terrible destino Que pareciera Que va a ocurrir No pase Porque insisto No es por ser alarmista No es por querer perjudicar Ni nada En verdad Espero que las Price fights No se inflen De forma descarada Tengo fe Pero viendo Lo que pasó Recientemente Con las Price fights De diamante Me preocupa Que las demás Se lleguen a inflar Porque los jugadores No Sientan que no Pueden alcanzar Las recompensas Otra vez A pesar A pesar de que Hay muchos jugadores Así como que Super mega fuertes También hay un montón De jugadores Pequeños Intentando sacar Sus primeros Sus primeros Sus primeros Sus primeros Eventos de diamante Y demás Y luego si resulta Que se vuelven Inaccesibles Pues se regresan A los de oro Cuando los Los primeros jugadores O cuando los nuevos jugadores Quieren sacar Alguna cosa En sus primeros Eventos de oro Pues puede que se les complique En cuestión de recursos Y así Se vuelve un efecto Cadenita Llora pues Pi, 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 pi Ahí está el ejemplo De jugador Que decide El wey que va a decir Pues si no puedes No lo hagas Cabro Adiós santo Conozco muy bien Esta comunidad No me voy a poder Acercar fácilmente Con Deadwish Ven por acá Niña brincadora Y voladora Baile peruano Conozco bien Estos jugadores Conozco bien Estos jugadores Así Órale cabrón Ponte a chillar Que porque Las recompensas Subieron Si no puedes No lo hagas cabrón Eh Ya sabía Que iba a haber Esa clase de respuestas No es difícil De saber Jugando tantos Juegos Distintos Sin corazón Quinta buena es Me gusta como Funciona como Soporte Como combatiente No me he acomodado Muy bien con ella Tiene habilidades Fuertes Te va a permitir Meter golpes Imbloqueables Con los esqueletos Siempre y cuando Cumples con las condiciones Pero creo que El punto más atractivo Es que hace que El último enemigo Entre con Hex O con maldición O con O el ojito Como tú lo quieras conocer El ojito Lo que va a hacer Es que anula Las habilidades Características Del rival Entonces si la habilidad Característica Del oponente Era Ganas Regeneración Cada 5 segundos No se va a activar Subida a Heartless O a Xbot Xbot Sin corazón Está padre Pero Xbot Es un pequeño monstruo Y no jugar brechas Porque es aburrido ¿Está bien? Romiku Créeme Créeme que incluso Si tú vienes a decirme Que llore Y me vienes a decir Que brechas Es aburrido Me da igual Tú eres libre De tener tu opinión Tú eres libre De decidir Qué juegas Y qué no Tú eres libre De decidir Qué actitud Tomas A mí no me va a afectar Así que No te preocupes Brechas te aburre No lo juegues ¿Quieres Quieres hacer 100 millones O 120 millones De puntos Para obtener Recompensas mínimas? Adelante ¿O simplemente Quieres Hacer un montón O tienes la oportunidad De hacer un montón De puntos Para sacar mejores recompensas? Dale Por mí No hay problema Estadísticas Para Vapor With and Shield Vida A ver Era Un montón De vida Defensa Precisión Y medidor Hoy en día Existe Imperterrita Que es una mejor Versión De Vaporwave Pero si la quieres usar Al menos yo disfruto Usarla como tanquecito Porque la misma Puede hacer todo el trabajo Por ti Te recomiendo Acompañarla Con Maldad Verde Y serás feliz Aprovecho Exbot O Serpiente Sólida Uff Precisión Complicada Exbot Tiene el tema De recuperación De vida Tiene La oportunidad O la chance De lanzar golpes Con el potenciador De precisión Los golpes Los golpes Con potenciador De precisión Anulan Las habilidades Defensivas Del oponente Entonces Si de repente El rival Tiene una habilidad Que si tú lo golpeas Tattoo De alguna jalada Así Se la niegas Nada más que tienes Que mantener Lejos al rival Para que estas habilidades Funcionen Tienes regeneración Tienes precisión Tienes barrera Que te permite Andar de bestia Mientras tanto Serpiente Sólida Requiere Activar el modo Hide Para ganar Levasión Requiere No tienes acceso A precisión No tienes acceso A curación De tal manera Que dependerías De tu barrera Si en el caso De que estuvieras En una situación fatal Yo subiría Primero a Xbox Analizándolo así Dica la nada Peacock Es decente Para que te salga En la reliquia Psicología inversa La última vez Que intenté sacar Psicología inversa No funcionó No funcionó Esta vez Es un ritual Estoy usando Peacock Estoy poniendo Peacock de relleno Si es necesario Para que esté presente En todos los combates Y el juego diga Ah mira Usa mucho a Peacock Hay que darle una Peacock Quiero pensar Casi piensa el juego Subo a Trapamoscas Megalomanía Cobrillo de Estrellas Primero a Trapamoscas Sube las en ese orden Si las quieres subir A las tres Sube las en ese orden Si nada más Quieres subir a una Sube nada más A la primera Que te dije Bacando nuevos capítulos Infravalorados No tiene mucho Que subir uno Fue el de Ladrona del Tiempo Para cuando uno nuevo Cuando veo una variante Que tiene un potencial Este para alguna cosa Y casi no se habla de ella Porque yo mismo he dicho No soy fanático De cómo funciona Ladrona del Tiempo Sigues corriendo Riesgos con ella Pero el hecho De que sea uno De los mejores Counters de sangre Podrida Me hace considerarlo Infravalorado Hay que sacrificar A alguien Para que salga La Peacock No es mala idea No es mala idea Tengo muchas Peacocks De plata Que no me importan Un cuerno Oh no Eso no es bueno Estamos en serios problemas Igual se muere Me lleva el cuerno Ni se la agarre Con intención De que no se muriera Nadie no lance El Blockbuster Con intención De que no se muriera Sangra 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 Tú quédate sangrando Me las puedo arreglar Empiezo a creer Que esta Que esta Peacock Que esta Dreamcatcher Está saladísima Siempre que la traigo Pierdo Empiezo a sentir Que esta saladísima Espinas Si vi las espinas Entonces por eso dije Si uso Blockbuster Me muero Con agarre No me moriré Dos pelas mas Saladita O rompe mandíbulas O soldado raso Uy Primero saladita Después soldado raso 25 Y sigo sin gastar Lo que hubiera gastado Antes Dios mio Puso la canción De suavemente La suavidad Es suave Si esta Peacock La voy a declarar La salada El nuevo nombre De esa Dreamcatcher Es salada Corazón tenebroso Es buena Situacional Depende de a quien Le robes la habilidad Se puede sentir O muy buena O terrible A mi en lo personal Me gusta La he usado Como atacante No me arrepiento Pero es muy cierto Que En mas de una ocasión Me las ha jugado Reinicia 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 Reiniciate Ya se reinicio Perfecto No seas así Dalia No me salgan A ver No hay polaridad No hay polaridad No hay polaridad Bien Y justo ¿Vieron? ¿Vieron como es el juego? Que apareció justo Después de que Se acabó la habilidad Que apareció justo Después de que Se acabó la habilidad ¿Vieron que apareció? ¿Vieron que apareció? A lo mejor Podrían hacer eso Sería Sería muy sucio Pero podrían hacer eso Hacer que Llegado a un punto El juego Te ponga todo Todo en contra Para que dejes De pagar 25 teonitas Que te hartes Si antes Si antes Les asustaba Que te hartaras Ahora Ahora tendrán Que hartarte A la fuerza El trauma De la polaridad Hermano Justo cuando Justo cuando Lancé la Cuando acabó La animación Del blockbuster Salió la polaridad Eso no puede ser Coincidencia Sunday morning God Un combate más Megalomaníaca Es buena No está mal Es un poco Complicado Porque Viéndola estrictamente Como lo que es Es una defensa No es la mejor No es la mejor Defensa del mundo Pero igual Con el daño Suficiente Puede terminar Fastidiándole la batalla A alguien O te la puede fastidiar A ti si te la topas Brechas es God Perfecto Mero Si a ti te gusta Brechas Yo no tengo Ningún problema Disfruta Disfruta las brechas Tanto como gustes Queda en diamante Uno Rómpele el hocico A los pepinos Gamberra verde Soy fanático De gamberra verde Tal vez ahí está Todo lo malo en mí Me gusta Gamberra verde Muy bien Me voy a arrepentir Pero bonito Me voy a arrepentir Me voy a arrepentir De lo lindo Me voy a arrepentir Pero con ganas Me voy a arrepentir Pero chingo Me voy a arrepentir Con todo el dolor Del mundo Me voy a arrepentir Pero lo tengo que intentar Prepárenlo Sefe Estoy de acuerdo Prepárenlo sefe Hay pocas probabilidades Estoy pensando Puntuaciones La puntuación Es la prize fight Más reciente Que hayas hecho Bueno me refiero A la de double Reciente Voy a lanzar el orbe Hija de su manga Con mi asma Incluso Esta vez Invencible Muchas gracias Y no cayó a tiempo Claro Claro Yo ya sabía Que esto iba a salir mal Si esta bicho Si este bicho Ganara infalible Sería perfecto Y al juego Como le encanta Dar inquebrantable Al enemigo Yo seré Seré El viento Que va Caminaré No, no No sale Por tu oscuridad Ay Sigue sin darme algo Vamos Dame un potenciador Chido Infalible No Inquebrantable Otra vez El juego me odia El juego me odia El juego ama darle Inquebrantable El juego ama darle Inquebrantable No recuerdo Esta price fight Tan estresante Y yo ya Quería acabar Oye Te entiendo Te entiendo Se pone muy Loque F 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 Lo volví a intentar Lo volví a intentar Ok Nightwing Lord Nos lo dijo Desde un inicio Tendría que haberlo Hecho desde un inicio ¿Cuántas anitas Vas gastando? Menos de las que Habría gastado antes Ganador de mil batallas Vamos juego Dame algo interesante Bueno Supongo Que eso vale El daño Ese daño No debería ser posible Último estertor salvándonos la vida Por cuanto tiempo La espinita La espinita dorsal Ok Valentine Ok Valentine Tienes que ponerte chingona Mija Rata Rata Estallido Me acuerdo de que tengo un estallido Ahí justo me bajó Peacock ¿Qué diantres? ¿Qué le pasa a esta madre? Uff Menos mando me lo robo Estoy haciendo todo este show Con la fe de que Es un ritual Mágico Oh Es un ritual mágico Con encantos mágicos Vamos 2% Ok Vamos 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 En visión Seas así juego Seas así juego Muere Vamos Ok Todo mi esfuerzo Valdrá de algo Lo averiguaremos Ok Ok Vamos Que empiezo a tronar desde ahorita Que empiezo a tronar desde ahorita Con todo el cariño del mundo Que empiezo a tronar desde ahorita Ok Ok El demonio Ok 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 Estoy nervioso Estoy nervioso Dale campeón Ya tronó chido Ya me dolió Otra vez Unos giritos Unos golpecitos Y 3 2 1 No voy a ver 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 Vamos a buscar a los que dijeron Cerebela Y los vamos a banear Va que va Vamos a hacer este juego Juro que vi a alguien que dijo Se viene Cerebela Supongo que este cuenta Órale Baneado Tú dijiste Baneado Jajajaja Cariño de la oración Ya ni modo Ya ni modo Ya ni modo Aquí está Baneado Listo No voy a buscar a los demás Siete palabras Siete palabras O siete letras Aprendan a escribir Muchachos No sean así Igual Son baneos temporales No los banearía de verdad No soy tan berrinchudo Ya ni modo A ver Y si yo abro dos de estas ¿Va a pasar algo mágico? ¿Cuánto que no? Plata Que les dije Plata ¿Ven? Por eso no gasto mis tionitas En reliquias Siete palabras Agustín ¿Estás seguro que esas son siete palabras? Ah, ni modo Esa Peacock se verran Ah, ya ni modo Ni modo Así es la vida Ahora sí Aquí es donde me pueden decir ¿De qué otra manera puedo conseguir A esa Peacock sin meter dinero? Para que me digan que no es Pay to Win Venga Prestigio 80 Qué emoción ¿Esencia? No, yo no hago esencias Yo doy prestigio hasta que sea prestigio 100 Lo predije Perfecto Gracias que me dices Gracias que me dices Muy chido Para banearte Gracias Ah, y ahí va toda mi fe Creo que le regalé En siete palabras What the fuck Insisto ¿Saben lo que es una palabra? ¿Saben lo que es una palabra? Ah, a ver Muchachos Ustedes saben que yo tengo una tradición acá Yo empecé temprano No me han dicho que han llegado con la despensa Entonces Cortamos aquí el directo O Juego secreto Son baneos de cinco minutos No se espanten Espera No, ese sí lo bane No, no lo baneé Bien, perfecto Nada más quite su comentario Click Perfecto A ver, entonces ¿Juego secreto O terminamos el directo? Juego secreto Juego secreto ¿Puedes mostrar la cuenta De Guardian Tales? Es de Nintendo Switch No creo que le sea de mucha utilidad Nah, no tengo el Gears No he comprado el Gears Porque creo que solo está el 4 y el 5 Night for Dead Nah Terminó con tres tionitas Me da igual Yo insisto Yo no uso la teonita Juego secreto Juego secreto Ok Ok Si tengo otra Es hora del juego secreto Juego secreto Adiós, Scholeers Te irá mejor en el bote Ah, igual me lo esperaba Igual me lo esperaba Me gasté toda mi suerte con Rosa Que creo que Rosa no nos acompaña hoy aquí Igual me lo esperaba O sea, todos los personajes Que les saqué a Rosa Tenían que quemar mi suerte De alguna manera Estoy casi seguro de eso No era posible que yo sacara Tanto personaje Sin que Sin quemar la suerte De alguna manera Ok Nada más dejen Muevo el chat A otro lado Tremenda emoción Miré, bajo por tres minutos Eh, ¿a qué hora te quedaste Con tres tionitas? Se me ocurrió abrir dos cajas Pay to win Para que me salga puro plata ¿Qué esencia te salió? La de agua No se preocupen muchachos No soy rencoroso No, Chibi Boy ¿Qué hiciste? Mira, si es rencorosa Ah, Chibi Boy Evita el spameo Por favor ¿Va? Porque de repente Se aloca el chat Y se descontrola Te lo pido De la manera más atendida ¿Va que va? Entonces Dejen chicos Los niveles de audio Ya me Ya me tumbaron Este stream por copyright Esa canción Tenía copyright Y no me di cuenta De que estaba sonando Híjole Ya ni modo Igual Igual No pasa nada Muy pocas personas Vienen a ver retransmisiones Entonces ¿Dónde está mi canal? Aquí está mi canal Changus Ay, Matt Muchas gracias Compañero No hacía falta En verdad no hacía falta Pero te lo agradezco muchísimo Ok Eh Debí haberles avisado Que podían poner el smash ¿Verdad? Para que pudieran jugar Acá entre todos Smash Sí Solo que no sé Si vamos a jugar en línea o no Ama ¿Estás aquí Ama? ¿Cuál es tu main? No tengo main No tengo main Lo único que tengo Es un control Apenas Apenas descubrí Que la otra palanca Me sirve para hacer carga smash O sea Apenas descubrí Que la otra palanca Tenía funciones Entonces ¿Qué hizo Steve? ¿Qué hizo Steve? No, no está Ama ¿Verdad? No, Ama debe estar No, pero aquí No, no lo he jugado No tengo la fortuna De tenerlo Quiero A ver Creo yo que smash arcade Bastará por ahora Y lo descubrí anoche Sí, o sea Anoche descubrí Anoche descubrí recién Que la otra palanca Tenía funciones No sé No tengo ningún main En realidad Solo me sé mover Decentemente con Samus I am here Ok Ama Hacemos exhibición Hacemos exhibición Ama Me pasó igual Con la otra palanca Es que Es que no es instintivo ¿Sabes? En cualquier otro juego De peleas No usas las dos palancas Entonces nunca se me ocurrió Intentarlo Smash Sí, Ama Ya se conectó Salas Buscar salas Salas de cuates Aún no hace Ama, tú haces la sala Yo hago la sala Menos mal No fue exótica No, no me molestaría Que fuera exótica Hace mucho que yo ya no siento Enojo o rencor Por no recibir lo que quiero Es un juego gacha Si me volviera loco Y me encabronara Por no tener El personaje que quiero No estaría mostrando La actitud correcta Y creo que no sería Un buen ejemplo Para los otros jugadores Edgar Muchas gracias por unirte Como miembro Es que no me ha dicho Y yo, ok Me espero a que haga la sala Corta el secreto ¿Cuál? ¿Por qué lo voy a cortar? Por eso es juego secreto Nada más El juego secreto Nada más lo ve la gente Que se queda Después de Skullgars El juego secreto Nada más lo ven Las personas que se quedan Después de Después de que terminamos Con Skullgars Por eso es el secreto Si ustedes dan Algunos directos Que me habrán visto jugar A M2R Me habrán visto jugar No sé ¿Cómo qué? Descansa Red Kitsune ¿Ven? O sea, hay jugadores Hay personas que no quieren Verme jugar otra cosa Que sea Skullgars Y está bien Entonces Por eso lo hago Ya después de que acabamos El evento principal de Skullgars Ahí está Me van a romper El hocico Pero bien sabroso Gracias ¿Qué opinas de los dos dolentes? Están rotísimas Rotísimas No me salió Peacock ¿Qué más? ¿Qué me puede salir El siguiente mes? ¿Vayo? Nada más déjame cambiar esto Ah, tengo que cambiarlo Primero antes de poner la ficha Ya, pero para este Me trae por 32 aves Creo que no voy En 32 aves Ya me pasé Cuphead en celular ¿En serio? ¿Hay un port para celular? ¿Es un port oficial? ¿No, verdad? No tengo mail Y bienvenidos Ay, me van a romper El hocico Con la versión oscura Yo casi no veo los directos Pero Ya se me empiezo a aguantar Ah, no pasa nada No pasa nada Si ustedes se tienen que retirar No hay ningún problema Lo dije durante todo el stream No hago esto por dinero O sea, se agradece Eso es un hecho Pero no lo hago precisamente por dinero Dios, ama Vienes hoy cargadita Aprendí Ouchies Es eso de que apenas te he hecho daño Dios mío Esto me sirve como de tipo barrera Soy una desobrada Pero no voy a ganar así No voy a ganar jugando limpio Ahí va Ya me smashed No sé para qué sirve eso Pero eso es peligroso Cuando está cerca del porcentaje necesario Ay, se comió el tomatito No me fijé No me fijé Tendría que haberme comido yo el tomatito Ah, era la falsa Bien ¿O no es la falsa? Ya noté Ay, ok Ok empatados. No, ni de broma se puede considerar un empate, pero. Sobre todo porque estoy jugando a tucio, usando tucios objetos. No, ya está, ya estoy. Ahora sí. El patrón es un insano. ¿Por qué? Porque no sé jugar Smash. Es muy cierto. ¿Qué hace esto? No sé, ¿qué hace eso? ¿Qué es eso? ¿Es las pirafantasmas de Luigi? ¡Es un milagro! Alcanzó a saltar. Nada, ni de eso. Es como Mortal Kombat. No, nada que ver. Nada que ver. ¡Bien! Si alguien se quiere unir, dígalo ahora a uno que es. El guau. Ah, entonces no hice bien mi guau. Pero hey, lo tomé una vez. O sea, no me puedo quejar. Recién descubrí que podía usar la otra palanca. Entonces, con otros jugadores. No, pues no hay más jugadores. Puedes remontar en la siguiente. Ni de pedra remonto en la siguiente. Yo solo quiero una Switch para jugar a Smash para eso. No, hay muchas razones para tener una Switch. Pero yo diría, espérate primero a que confirmen la retrocompatibilidad. Ah, mira. ¿Por qué no puedo agarrar este mono? ¡Suéltame! Ven a mí, dragón gracioso. Adiós, compañero de amar. Ah, no, no se mueve. ¿Dónde estoy? No me veo. ¿Dragón? ¿Pudiste haber sacado a amar? No le di. Oye, ¿qué invasivo es ese dragón? Ya me he reconocido de usarlo. ¡Sube! Gracias. ¡Híjole! 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 La cola tanuki. ¿Para qué usas la cola tanuki? ¡Vola! Espera, ¿puedes volar? Sí, me siento asqueroso usando objetos, pero... ¿Contra un jugador de mayor experiencia y habilidad? Esta es la clase de cosas que hacen Smash mil veces más divertido que un juego de peleas tradicional. ¡Sol! El sol no me sirvió para un demonio. ¡Eso, sol! ¡Eso, sol! ¡Eso, sol! ¡Vamos, sol! ¡Ay! ¡Eso, sol! ¡Eso, sol! ¡Eso, sol! ¿Ven por qué le digo Pokémon Rancio? Esa madre me saca volando. ¡Eso, sol! 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 Me puse de pechito ahí. Me puse de pechito. Yo pensé que podía ganar por tiempo. ¡Ah, me puse de pechito ahí! ¡Me puse ahí directo de pechito! Tenía el cuento de Skullers. ¿Tienes alguna recomendación para mí? Guarda todas las tionitas que puedas. Todas las que puedas. ¡Casi, casi! Ama tiene mucha habilidad. Tiene mucha práctica. Este es mi primer Smash. Este es mi primer Smash. Y les digo, recién descubrí que la otra palanca sirve para algo. Casi, ya no pasa nada. ¿Cómo nos ponen? ¿Cómo decimos? Antes de combatir. ¿Verdad? Ama cambia de personaje hoy. Puede que yo saque al chango, Castor. ¿Qué pasó, Master? ¿Qué pasó tú? Yo no sé jugar esto. Así, directamente. Yo no sé jugar. Kirby, no. Oye, mira. ¿Ya llegaste a tu casa? Ah, no. Apenas va a salir del trabajo. Es que dijo que se iba a comprar el Smash. Uy, este mapa es clásico. Mi aplauso no sirvió. Ya, me trago. Ahí, quédate. Toma esto. No sé qué es eso. Barri. ¡Ah! Casi alguna estupidez Pueden flotar, no te emociones ¿Qué se tragó? ¿Te tragaste la bola smash? ¿Qué? ¿Qué se tragó la bola smash? ¿Eso es de Space Invaders? ¿Eso es de Space Invaders? ¿Eso es de Space Invaders? ¿Eso es el agarre normal de Kirby o sí? ¡Suéltame! Si estaban dando todos los objetos para afuera Porque saben que los voy a querer usar Uy, eso dice danger Eso dice danger Pégale, pégale ¡Si tenés chango! Pensé que me había abrazado yo Pensé que el que se había muerto era yo Pensé que yo era el que había explotado ¿Cómo que yo no exploté? ¿Cómo que yo no exploté? ¡Qué rata soy! ¡Qué final! Hermano, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eso fue pura suerte Eso fue pura suerte Yo sé que fue pura suerte No me voy a poner de ingreído ni nada por el estilo Porque fue pura suerte No sabía ni qué estaba haciendo No sabía ni qué estaba haciendo Se remontó de milagro ¿Va a los pomear esto al estúpido? No, si hay límite Amaya no me va a tener piedad Amaya no me va a tener piedad Su minion tampoco ¡Shubble Knight! ¡No! ¡Mi Shubble Knight! ¡Ah! ¡Con que así funciona! ¡Yish! Ok, sí, le igualé inmediatamente ¡Quita ese sticker! ¡Chunclas! 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 Ya no tendrá piedad Ya no, ya no va a tener piedad Ya no va a tener piedad Piú, piú, piú ¡Estúpido chango! ¡No me vi bien la caída! ¡No me vi bien la caída! ¿Ven? Eso es lo que pasa cuando juegas por diversión Esto es lo que pasa cuando juegas por diversión ¡Chunclas! No digo nada porque sí estoy jugando Smash ¡Ah, güey! No me vi bien cómo iba a caer ahí ¿Se sacaron un encuesto de actualización de brechas? ¡Ah, eso nada! No cambió nada ¡Ah! Aplicando agarres, ¿eh? ¡Uga, uga! ¡Ama, qué pasa si te comes esas cosas con Kirby! ¿Te sirve de algo? ¿Te potencia? ¿Te cura algo? ¡Ah, es que no quiero sacar el escudo! ¡Uf! ¡Eh, cómo que puedes cambiar de dirección! ¡Qué rata! ¡Mi objeto! ¡Uga, uga! ¡Uga, uga! ¡Ah, ya decía yo que era muy buen uga, uga! No, esto es muy protecible ¡Me está haciendo unas fintas! ¡Uf! ¡Ah! No puedo usar eso ¿Cómo lo boto? ¿Cómo lo boto? ¡Ah, más! ¡Cómo boto objetos! ¡Ah, no! ¡Cómo boto objetos! ¡Vamos, espadachín gracioso! ¡Haz algo! ¡Vamos, espadachín gracioso! ¡Vamos, espadachín gracioso! ¡Yish! Un terrible cálculo ahí Antes no me aplicó eso de forma más seguida Porque no me acordaba de esa estrategia Que podías comértelos con Kirby Y si el tu compa Y si tu enemigo Y si... Y Peacock no salió No salió No salió para nada Como que esperándome a mí A ver Es momento de cambiar El botón del escudo Ok, ok, ok ¡Aldiano! No se sugera ninguno ¡Chanclas! Voy a escoger a esta monita Porque se ve bonita Sí, de ese color Está bien ¡Kirby Pac-Man! ¿Por qué Pac-Man? No Aquí no estoy para ganar Aquí estoy para divertirme Ya gané una vez Me basta con eso El botón del escudo ¡Entrenadora Pokémon! El Kirby Sidious Sí, yo sé Pero esto podías escupirlos Y salirte volando Y ellos ya no alcanzaban A subir de alguna manera Ok Ah Ay, este escenario Está feo A ver ¿Contra quién peleó? ¿Peleó contra el entrenador O contra el Pokémon? Come on ¡Evan! ¡Súper a la gente! ¡A la gente! ¡A la gente! ¡Vamos! ¡A la gente! ¡Ey! Va a ser calamar tostado ¿Cómo se llamaba este mono? ¿Vamos a calmarnos? ¡Qué pedo! ¡Oye! ¿Pero es ir a Tomidian? ¿Por qué te traiciono? Ah, o sea, no puedo capturar a los Pokémon porque no son... Ok, entiendo Este me acuerdo porque está en Pokémon Unite ¡Ay, güey! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, no tengo tinto, no tengo tinto ¿Cómo disparo para empezar? ¡No te mueras solo! Ah, sí disparaba Bueno, yo estoy muerto, al menos Ojo, flamazo, sí, lo sabía Sabía que iba a ser flamazo Es el vamos a calmar, ¿no? Ah, yo estoy bien con ganar una, pero... Una segunda no estaría mal ¿Y allí? Y allí ¿Y allí? En ese caso, sí Máta la vez Lleva 10 noqueos ¡No! Como que me han noqueado 10 Nada más necesito saber con cuál disparo bien Si no sé con cuál disparo bien me siento extraño Claramente no es rodillo hacia adelante Según yo era solo sosteniendo Así, según yo era así Disparo, te disparo, te disparo Recargo Ah, me equivoqué de botón ahí ¡Ey! ¡Es la botón! ¿Es en serio? Señor Dragón ¿Cómo me saco del Señor Dragón? Señor Dragón Relájese un huevo Ya no tengo team Eso no es bueno Ah, no tengo que mover la dirección hacia abajo Ok, es que todo este tiempo Santas minas Todo este tiempo estuve moviendo la dirección hacia abajo Pensando que era a la huevo mover hacia abajo Oye, qué rata ¿Qué es eso? ¿Por qué tres Pokémon a la vez? No, mi pobrecita calamardiña No sé si otra cosa Eso es de verdad No sé si otra cosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Susatúrate! ¡No! Se escapó Se escapó con la estrella ¿Por qué son de fondo Cuphead? ¿Ah? No lo sé ¡Diablos! Llevó un KO Uno más Porque hay menos de 100 espectadores Este, señor Alec Me dice más Porque a la gente no le importa mi otro contenido Así de simple Ellos vienen por Skolgers Y ya Eso es algo Si alguna vez intentan hacer un canal de YouTube Deben entender eso La gente le interesa tu contenido El contenido por el que te conocen en el canal Si no muestras ese contenido No se van a quedar Suena fatalista Pero es verdad Te pinto, 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 te pinto Me retiro ¿Eh? ¿Por qué soy grandote? ¿Por qué soy grandote? Me siento muy vulnerable siendo grandote Chanclas No, ya se no jugando Ya no está jugando por diversión No, ya no jugando por diversión Ni siquiera No Ni siquiera sé cómo esquivar eso. ¡No! ¿Qué diablos? Es que resiste el chingado Charizard. Aunque sea una derribadita, te tengo que hacer. ¿Me quitas la pokebola? ¿Me quitó la pokebola? ¿Me quitó la pokebola? Ah, pensé que se iba a dejar matar No, ni siquiera se alcanzó a morir Qué rata Ya nada más se está burlando Ya nada más se está burlando A Ama la ha poseído El espíritu Del toxicismo Una más Una más y me voy Una más y me voy Ok, una más y me voy Nada más, ¿dónde está mi ícono? Acá está mi ícono A mí me salió una afilia Ataque perfo medidor A ver ¿Con quién me voy en esta última? ¿Con quién me voy en esta última? Chanclas, no sé con quién Holy, Pac-Man ¿Por qué Pac-Man? No quiero jugar personajes Melucas ¿Qué no ese güey también está rotísimo? ¿O es lo que había escuchado? ¿Qué no ese brother está rotísimo? Es mi decisión de meterme sin saber usar el personaje ¿Esto es todo? ¡Eso es mi golpe básico! ¡Ah! ¡Upsies! No pensé bien eso A ver, entonces ¡Ah! Tengo aliento de hielo Bueno, acerca también aliento de hielo ¡Oh! No sé si eso fue intencional No me voy a burlar Porque no queremos ser tóxicos Uy, esa no es Sí, no tengo ni idea de cómo hacer la recuperación con esa No, otra vez Me maté yo solito Ese movimiento está muy feo Ese movimiento está muy feo Pero está más feo que yo lo estoy spameando lo estúpido Uno más Uno más Uno más Pero a ver ¡Me ganó una! ¿O sea, de cuántas? ¡Ey! Aquí estoy juego ¿Uno de cuántas? Gané una Eso es festejo Pero de cuántas A ver Me estaban diciendo Me estaban diciendo ¿No tengo a Ganondorf? No tengo a Ganondorf ¡Ay, demonios! A ver Me decían que está Me decían que está Estaba rojísima De 30 ¿Alguien las está contando? ¡Oh! Señorita Zelda ¿Por qué no juegas de forma aleatoria? Porque Quería jugar con Ana Así de simple A ver Ula, ula Espera más ¡Espera más! ¡Ya no sé moverme con esto, mona! Baloncito Está chistosísimo el movimiento de un entrenador a Wifi Ah, sí, es cierto Me acuerdo de ese caballero Acabas de lanzar un agujero negro ¿Ama? Vale, no lo he roto ¡Gipi! ¡Gipi! ¡Ah! ¡Gipi! Tuve Que mona tan fea No le conecto a mis mocos 5, 4, 3, 2, 1 Te amo seguir ganando Que ahora por tiempo Que no lo se puede hacer es otra cosa Sus movimientos están bien extraños Es ese golpe hacia abajo Se suba la pancita Uno más Uno más Uno más Se suba la pancita O sea Llegando Justo cuando me fui a empezar Nada más La última También puede enterrar Se suba la pancita Llama puede spamear su control Tanto como quiera No creo que Pueda frenarla Por mucho tiempo Ahora me va a enseñar Lo roto que está Ok Subarse la pancita Es el movimiento más roto Que existe en Smash ¿Qué? Uno más Uno más Uno más Vuelve a perder Como tiene que ser Toma eso Sobada de pancita ¿Por qué es eso chiquito? ¿Cómo está haciendo esto? ¿Cómo está haciendo eso? O sea Si yo completaba La sobada de pancita De alguna manera Se ponía violento No se rompió No se rompió chingada Bolesmash Subarse la pancita Es el momento más Más fuerte No logro soltar esto Más no me quiere dejar Tocar piso Opa En serio No se cayó ¿A cuánto hacemos? ¿A cuánto hacemos? Muerte súbita No me alcanzé a reaccionar El sobador de panza Sí, me gustaba El sobador de panza Pero a ver Si está tan roto ¿Por qué no me mató La primera? Si está tan roto ¿Por qué no me mató La primera? ¿Salió Peacock? No, no salió Si está tan roto ¿Por qué no me venció La primera? ¿Por qué lo mandé A muerte súbita? No está roto Demonios Ya me tendría que ir Ya me tendría que ir Tengo tiempo para una más Una humillación más Una humillación más ¿Puedo dejar que me den Otra papiada? Tuvo piedad Va Una más Dos Uno Uno Ya Aunque dejar de estar Abusando del B Una buena postura Empiecen las piernas Yish Pero igual 53% de daño Gracias Conozco ese bate Conozco ese bate Lo sabía Lo sabía Había que conocí Ese bate No No Me No 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 Vamos, Eevee Eevee a salvo Eevee Glacium Me mandó volando a mí Mi estúpido Pokémon Me mandó volando a mí El problema es que la comida Está de su lado No mames Mi madre me ha muerto Eso no sabía No sabía Que esa madre va a llegar Una más Una más Una más Una más Una más Humillado No sabía Que esa madre iba a llegar Me quedé tan concentrado Cargando Cargando el Smash Que sigue el mundo más Please Ahora que es de estrella Ah, no, ya se fue Oh, mi sumo Mi sumo me dice Que tengo que comer No quiero comer Pero por qué A ver Hay algo que no entiendo Todavía Pero por qué Cuesta tanto Cambiar la dirección En la que está mirando Esa es mi pregunta ¿Por qué cuesta tanto? Porque Yo giro Según esquivo Según esquivo Pero Pero Se queda mirándose El otro lado El oponente no está ahí Es cierto Subo la alegre Si llegó ¿Saben qué no estoy haciendo? Estoy olvidando Usar la palanca La otra palanca Yo estoy seguro Que ahí levanté escudo Se me está olvidando Usar la otra palanca Chang Chang Las Esa me la regaló Esa me la regaló Estoy seguro No, mi escudo no es suficiente Se asuma Se asuma La mano tiene la capacidad De dirigir su ataque Cuando esto inicia Pero existen personajes Que sí pueden Es que No hablo de dirigir El ataque Hablo de que Cuando esquivo De cuando uso Escudo Y palanca Termino mirando Hacia la misma dirección No es como Que pueda hacer girar Automáticamente Al monito Ya suéltalo Ya está muerto No me importa Me estoy divirtiendo Esto no es Second Core Donde sí te encabronas A lo estúpido Porque llega un wey Y que te mata Un solo golpe Bueno, un solo combo Mejor dicho Donde esto Yé Está jugando voleibol conmigo, Dios santo. ¿Ni una? ¡Hola, dragón! ¡Girra! ¡Mi dragón! ¡No! ¡Mi única esperanza! ¿Cómo cargó su bola solar tan rápido? ¿Qué pasa con la falta de equilibrio? ¿Es this Wolverine? ¡Ah! ¡No es Grey Fox! ¡Ya sé Grey Fox en este juego! Hay que ser muy preciso Ok No, ya no llegué Che ama Se está poniendo bien tóxica Se está poniendo bien tóxica Uno más El sobador de panzas chetado No, lo que ocurre aquí es que estoy abusando mucho del salto Estoy traumado con saltar ¿De dónde estoy traumado de saltar? De Marvel vs Capcom Entonces yo solito me estoy vendiendo al saltar Porque ama Sabe bien dónde voy a caer Y yo estoy olvidando usar el golpe hacia abajo Ahí la cosa Yo como yo no uso el golpe hacia abajo Ama tiene el momento perfecto Para agarrarme ¿Me entienden? ¡Qué gracioso! Pero mira, ya le quitamos el perfecto Eso ya es victoria moral para mí Entonces ahí me vendo Justo ahí me acabo de vender Me mete tres golpes ¿Va a ir corriendo hacia donde yo? No ¿Se le está laggeando mucho? Ups, conexión Ahí me vendí ¿Me tocó? No, no me tocó Tiene invencibilidad cuando baja de esa madre Ok No, no llego ¿Por qué voy a jugar con eso? Ahí está la cosa Cuando yo ruedo Cuando ruedo Sigo mirando hacia la misma dirección No me gusta eso No, no miro hacia la misma dirección ¿Cuánto tiempo me puedo quedar? Dios mío, lagge Me gustaría culpar de todo el lagge Pero también culpo a mi desconocimiento Ah, se quiere un poco de daño Ok Voy entendiendo Voy entendiendo Voy entendiendo Ah Si se puede esquivar su ataque smash A menos que esté en el borde Es por eso que ama Hace como ese salto suicida Es por eso que ama Hace como esa especie de mini salto suicida Para que yo no tenga donde huir Como no lo hizo Pude esquivarlo Si siento que lagge está fastidiando Pero no lo suficiente Para que no aprenda algo Le pude ganar a su Steve Pero eso fue de pura Le he ganado a Ama Pero de pura chiripa Eso es un hecho Me van a romper el hocico Pero en rostro Es como se aprenden juegos de plan No, en realidad Voy a Luigi No, voy a Luigi Se puede volver de metal Ay, justo iba Y justo hizo lo que yo quería hacer Pero no la mando lo suficientemente lejos Ahí el problema Ahí me vendí Esquiva, demonios Espera, ¿cuánto tiempo puede flotar Peach? ¿Qué es eso? ¿Cuánto tiempo puede flotar Peach? Está quemadísimo Y no lo puedo No lo alcanzo No, no llega Perro estúpido Móvete Perro estúpido No veo Quítate Solo yo tengo Perro Creo que sí Mejor gracioso Haz algo Oh, ok Ok, 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 ok Entonces cuando yo giro Tengo que mover la palanca La de a huevo Hacia donde quiero mirar No es como que cambia automáticamente 5, 4, 3, 2, 1 Ok Perrito Che perro Inche perro Perrito no baile cero Ah, una más Ahora sí yo una más Tengo hambre Es cierto Que los personajes Más rotos Están en el DLC Varios Uno más después No, ahora sí Siento mis Tripas quejarse Yo no Yo no la pellizco Ni tantito Vale, con el pan y una Veo, o sea Termino mirando Siempre hacia el otro lado Esa es mi queja No, no Es como Que ruedo Lo que no entiendo Es como Ama hace ese combo Como de básicos Siempre que lo intento hacer Siempre que intento hacer Un combo básico El juego me dice En el Samus Que pedo No, sí Ahora sí se está Lagueando feo ¿Cuál es mi combo básico? Por mucho que pulso Ama hace nada Samus solo tiene un golpe Como combo básico No es posible Así es como lo hace Usa el mini mapa Ahí me vendí Ahí me vendí Y mi escudo Se dejó al diablo No, ahí era patada normal ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pudo haber sido empate Pudo haber sido empate Uno más Uno más Yo siento que ama Está harta Puedo sentirlo En algún momento Se va a cansar Y voy a ganar En algún momento Se va a cansar Y voy a ganar Este es un juego De desgaste ¿Ese Toad Es alguna especie De parry? Ok Algo me está quedando Muy claro Epa No me voy a burlar Eso sería de gente tóxica Algo me está quedando Muy claro Y es que Samus no es precisamente La mejor combatiente Cuerpo a cuerpo Como que Le veo muchos Defectillos Para pensar Que es buena Combatiente Cuerpo a cuerpo Ahí por ejemplo Sí Espérame Estoy Ama Ama Estoy intentando Entender como funciona Esto del Retroceso Es que ¿Por qué? ¿Por qué mira La dirección contraria? Yo no quiero que mira La dirección contraria Gracias ama Estoy diciéndote Que quiero entender Cómo funciona eso Y Ah Sí Yo mismo lo dije Ya Ya se puto En plan Toxicidad Pura No hay pero Pero pulsa Hacia abajo ¿Por qué? Ok Ok Eso es lo que Está haciendo Está Ok Se me dio Se me dio Que mala onda Yo quería entender Cómo funcionaba Cómo funcionaba Lo de la esquiva Y tú no dejabas De atacar Qué mal pedo Tengo delay Recuerda Son unos segundos De delay A menos A menos Que tengas El directo Bien atrasado Que no lo tengas En vivo No No lo has de tener En vivo O quién sabe Porque sí Literal son Cinco segundos De delay No es un minuto Changos Cuánta amabilidad Cuánta educación No es que se me O sea El juego No se queda Observando al rival Entonces como no se queda Observando al rival Tira en la dirección Contraria Entonces Si yo muevo A la derecha Va a mirar Hacia la izquierda Qué horror Si yo muevo Hacia la izquierda Va a mirar A la derecha Eso es con todos Los personajes Muevo derecha Mira izquierda Muevo izquierda Mira derecha Eso es con todos Los personajes Qué incómodo Y poco práctico Si no terminas Cerca del oponente Solo hace dos golpes Qué asco Si no estás cerca Del oponente Esto es Jodidamente Contraproducente ¿No hay una alternativa? No, ¿verdad? No hay una alternativa No Ok Listo Para que me rompas Me espero a que se entere Ahorita que me empieza a atacar Sé que ya sabe Oh, lo rompió de uno Sí Solo es de dos golpes El combo básico De Saros Estamos Perezosa Oye ¿Cómo que Solo es de dos golpes? De esa flotación O sea Me estás diciendo Que el personaje Que yo quiero tener De main Es endemoniadamente Difícil de usar ¿Verdad? O sea Tienes que Tienes que tener Un Timing pero Perrísimo Para aprovecharla De por completo Si no te vas a estar Pudriendo Como yo ahorita Creo que sí Estoy entendiendo bien O sea Samus es La menos conveniente Para novatos Aquí es donde Me saca volando Les dije Samus es jodidamente Difícil Para novatos ¿Y cómo nos irá Con gente Que no es Sama? A ver Ya me dio Ya me picó La curiosidad Igual nadie Me ha dicho Que vaya por el mandado A ver Y ahí es No Jugar otro personaje No entender Este personaje Porque Ahora Ahora que entiendo Que el melee No va a ser Vamos a tomar su espacio Y tirar proyectiles O sea Es que yo estuve Intentando jugar A melee Todo este tiempo Todo este tiempo Estaba intentando Jugar a melee Entonces Como yo intentaba Golpear a ama Me estaba vendiendo Todo el tiempo Tenía que aprovechar Las bombas Ser el personaje Jesús Bellito ¿Y qué pasa Si no sé Quín carajos Es Quín carol A ver Ok Entonces mi juego Es mantener distancia Confiar en los misiles En las bombas Que coloque Tengo que Ponerme muy chingón Con los misiles Bombas Y barrenador Para melee Solo tengo El golpe El golpe cargado El golpe smash Sueltito Como demonio Se llame Porque Con un combo De dos golpes A menos que me ponga A estudiar No sé Cómo continuar Después de dos golpes A menos que haya Combinaciones Con palanca Básico Básico Arriba Básico ¿Será eso? Básico Básico Arriba Básico Manda para arriba Arriba Barrenador Y después de ahí No Arriba Golpe Este Golpe con A Y luego Barrenador Ahora tengo Curiosidad ¿Puedo salir De aquí? Puedo cambiar El futuro ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Se salió uno Se salió uno Ok Te cumplieron Los deseos ¿Cuáles deseos? Samus tiene Tres smash Y cuatro aéreos Todos son golpes Muy conviables ¿Cómo que tres smash? ¿Tres golpes smash? ¿Los de la palanquita amarilla? ¿Los de la palanquita derecha? Son de golpe Los proyectiles ¿Por qué no se golpean? ¿Por qué no se golpean? A ver No sé No me están bailando ahí No se están golpeando Entonces Intentemos entender Los combos Y ya me voy A las nueve voy Esta pelea sería interesante A ver Primero Combatiente se pegó Daño se pegó Daño fijo Línea trayectoria Acción de se pegó Ninguna Básico Básico Ok Sí Sí funciona Porque así Nada más con esto No hago nada Nada más es como Empujo Con AA ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay combos Si hay combos Definidos Porque si yo Nada más hago esto Hacia acá No hago una ¿Cómo hago que no se mueva? No quiero que se vaya Hasta allá No quiero andarlo Persiguiendo Bueno Bueno para empezar Entonces Tengo que agarrarlo En el aire Ok Claro porque Ahorita no estoy Intentando hacer nada Pero esa es la idea Y luego Es combinar Esos dos Me imagino Que eso es lo que Se supone que son Los golpes smash Se cuentan como tres Porque pues Nada más cambio De dirección Ok Entonces con esto Pues ya está Casi muerto Los misiles Sí tienen Una distancia Predefinida Luego de ahí Como continúo Ok Baila Versus Los controles No es Es como un golpe Es como un combo Para empezar Este Su 0% Pero después Pero después No voy a poder Entonces Si no voy a poder Es O sea No importa Si uso A Palanca Hace lo mismo A A y doble A Hace lo mismo No puedo hacer Nada distinto Para comenzar El combo No No puedo Cambiar el combo Inicial Para nada Si no Porque es exactamente Lo mismo O sea Pues es que no se trata Nada más de Samus O sea Tengo que entender Los puntos básicos De este juego Mi mejor alternativa Mi mejor alternativa Mi mejor alternativa Es Aéreo Aéreo y distancia Ahí la palanca Me traiciono Me traiciono Ok Opción de CPU Nivel 3 Cierto Cierto Los agarres Cómo funcionan Los agarres Cómo direccioné Cómo direccioné Eso para empezar Pero apuntas Del lado que quiero Vamos Cómo direccioné El agarres Así Estoy seguro Que Ama Pensaba Que ya sabía Lo básico Y por eso Era tan Tan agresiva Lo básico Ah, si hay golpe de carrera Y es por eso que a cada rato he estado haciendo un golpe de carrera sin querer Ok No entiendo ese punto Los golpes de B Eso es un hecho Cualquier golpe de B que yo haga en el aire Me cancela prácticamente todo Entonces ahí empiezo a caer Ahí es donde me suelo vender Cuando en realidad lo que tendría que estar haciendo es Tratar de llegar con ese para que no termine tan vendido Uy, planchazo No, el misil nunca lo va a alcanzar así ¿Cómo lanzo los supermisiles? ¿O es aleatorio? ¿Es aleatorio lo de los supermisiles? Es aleatorio lo de los supermisiles Porque no logro sacar misil verde Claro, un jugador normal se va a mover Entonces mi mejor opción es mandar siempre al aire Al menos como Samu Ah, claro Bowser Bowser si tiene un combo de tres golpes Pero yo no Vamos a ver si tiene un combo de tres golpes Pero yo no ¿Qué ratas? Con lo poderosa que es Samu Esto Esta Samu se siente Débil Ah, sí puedo caer más rápido De haber entendido Ah, y de haber sabido eso antes Haber sabido eso antes Ok El tilt hacia arriba Cubre esos espacios Plataformas chiquitas No me convienen Uf, esa distancia es mala Uf, esa distancia es mala Uy, no, ahí la fallé Abierto Ok Sí, no veo supermisiles En Smash es un tanto decente ¡Qué vergüenza! Ustedes vieron este Metroid Dread O sea, no me puedes decir Bueno Es cierto que Que este Smash Salió antes que Metroid Dread Pero Demonios Mi personaje favorito de Nintendo Es Es mi Es mi No me lo puedo creer Mi personaje favorito de Nintendo Es mi Pero si logro dominar Bien Esto entre el agarre Entre el agarre Y el borrenador Son mis mejores opciones Chugos Nada más no te vendas tanto Tengo que ser muy claro Con la dirección de Palangra Si quiero hacer este Bomb Bomb jumping Y ahí va Ok Ya me vinieron a decir Que ya casi llegan Con la Con la despensa Entonces ahora sí me tengo que ir Ahora sí me tengo que ir Estoy ofendido Estoy ofendido Entonces que tengo que volverme Main Donkey Kong Ya después lo checo Gracias por quedarse Ey se quedó más gente De lo habitual Muchas gracias En Smash los niveles de poder No existen A ver No huevos Tienen que existir No tengo problemas Si Mario es el más poderoso De todos Pero igual Dejen quito esto Dejen quito esto Me gusta como siempre Patrón Muchas gracias Muchas gracias Entonces Entonces Entre la habilidad de Ama Y lo mid de Samus Yo solito me estuve Matando todo este tiempo A ver Ama Entonces Entre tu habilidad Y lo mid que es Samus En Smash Yo solito me puse La soga al cuello ¿Verdad? Que te ganara con 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 Samus Cuando estabas usando Este tipo Un milagro Demonios Ahora me pregunto Si alguna victoria Que he tenido Ha sido real No es como que No es como que diga Uy si es que soy muy bueno Pero ver Me detuve tiempo Pero ver Una victoria real Hubiera estado lindo Una victoria real Hubiera sido ¿Qué estoy haciendo? Una victoria real Hubiera sido guapo Pero no Ni una real Para ti te está sensible Eso es un hecho Me ha gustado ganar realmente una vez No por egocentrismo Pero al menos Uno Idiot Se puede rescatar Tal vez ¿Pero qué le pasa a este controlito? A ver Dejen paso el controlito De Petris La cruceta de este Está muy sensible Se nota Se nota que está pensado Para Smash Se nota que está pensado Para Smash Sucesión O orden La cruceta está muy incómoda Yo nunca le entendí El Tetris Solo como las piezas La cruceta está muy sensible En el otro Ya lo sabía Pero Tal vez debía haber puesto Un macro Para el movimiento Hacia arriba Y ya Pero no Se refiero a las crucetas firmes Hay gente que le gustan más Las crucetas Así suavecitas Pero Siento que no pulso nada No A ver Ah ya apuntándome directamente Malditos Chales Ni una victoria Ni una Ni una No le gané Más realmente Ni una vez No Esa quedaba Dime por allá No 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 Más Ni una Ni una Ni una Ni otra No Ni otra Ni otra Ni otra Dios, están acumulando muchísimo, enfermo. De hoy el Tetris ha estado bien agresivo. ¡No inventes! Ese sí fue error mío y un error garrafal, ya me comí ahí. Con esa simple acción yo eché a perder todo. Con esa simple acción yo eché a perder todo. Mocos. Uno más. ¿Me explotaste en la cara? De seguro me revientas en el Tetris. ¿Quién sabe? Pero de todas maneras, no se siente como victoria real porque ahí fue un objeto. Me gustaría pensar que la de Steve fue real, pero estoy seguro que esa no fue real. Siento que fue algo de lag. Siento que fue algo de lag. Pulse demasiado rápido. Ay. A ver. Ahora sí. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Es que es divertido estar con ustedes. Sobre todo cuando son otros juegos. No me malentiendan. Sé que ustedes están casados con escorrios, pero siempre es divertido por otra cosa. A ver. Despacitos. Despacitos. Impresión. Sofirox. Otro. No. Ahora cambiaré. Listo. De compañía. Eh. No, 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 no. No. Ya, 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 ya. No. ¿Campoñío? he visto una naranja o esto ah no es una contaminante como quiero hacer esto hay muchas alternativas clic 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 la otra cosa ahí no ¡Vamos! ¡Larga pie! ¡Ahí está! ¡Uhh mi cerebro! ¡Se sacove! ¡Changlas! ¡Mi modo! ¡A rellenar de golpe! ¡Ahí está! ¡Se preguntan por qué no hablo! ¡Esto requiere mucha concentración! ¡Larga pie! ¡Larga pie! ¡Larga pie! ¡Larga pie! ¡Larga pie! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Larga pie! ¡Larga pie! ¡Larga pie! ¡Larga pie! ¡Yosha! 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 ¡Larga pie! ¡Larga pie! ¡Larga pie! ¡Larga pie! Me lleva el cuerno. Ah, yo estoy muertísimo. Yo estoy muertísimo. No, no veo cómo remontar esto. 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 No, ni cómo remontarlo. Ah, top 13. Top 13. Mucho mejor. Mucho mejor con la cruceta adecuada. Casi top 10. Eso sí me hace sentir bien. Es que sí me enoja. No haber podido tener una victoria real contra Amor. Y también me enoja. Pero me enoja más que mi personaje favorito. No sé, el más chingón. Entonces, ¿quién es el más perro? ¿Donkey Kong? Casi topcito. Fue al menos top 20. Si hablamos de una competencia de 100. Hay 100 lugares. No me enojo. Pero sí me frustra. Porque yo quería ser main Samus. Y esta perro es ser main Samus. En serio, ya me estás apuntando. Vamos empezando, compañero. Pero sí, enojado no. Eso sería tóxico. Y pues bueno, claro. A cualquiera le puede doler algo, ¿no? O sea, es que me rompió el hocico bien sabroso o algo. Pero de ahí no pasa. Así que nada. No pienses a mal que me voy a poner chingón. Tú tranquilo. Fuerte esta. Punk. Híjole. Inicio de naranja, mejor. Te animo a decir. Uy, justo tenía la naranja. Qué estúpido ser. Ya sí. El orden no me está ayudando mucho. Este orden de eventos no me está ayudando para nada. Este es el Archbiz pronto. Sí, esta se fue al caño desde el comienzo. Esta se fue al caño desde el comienzo. ¿Ven la diferencia entre ser top 3 y top 86? Hola, Dancent. Te perdiste el Smash. Luego me desquito con mira en el Smash. Asumiendo que no sabe jugar. Por cierto. Para aquellos que sí me ven en la plataforma morada. Les gustaría. De casualidad. Ver un juego llamado. ¿Hellblade? Es que lo vi barato. Se deshace bastante. Una cadena de golpecitos. Me cayeron de golpe. ¡Eh! ¿Cómo que conexión? Qué ratas. Uno más allá. ¿Cómo? ¿Hellblade? Sí, Hellblade. Así se llama. Senua Sacrifice. Es que va a salir el Senua Saga. Qué cinemático. Y qué pa' PC y demás. Seguro no era exclusivo de Xbox. Pero lo van a sacar también en PC. Yo no le veo lo exclusivo a eso. ¿Puñitos? 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 O sea, choquemos los puñitos. No. Anda sin rencor. Se está sobrepensando un buen. Ah, o tal vez se refería a Splatoon. GG's. Ya, luego, luego. A querer lanzarme KO. Híjole. O sea, que se quede. Y ahora se lo puedo usar. Aquí. Bueno, está roto hacia la derecha. March. Peace.